Buenas tardes amigos de la cancha, estamos aquí en el Club Regatas Lima para vivir lo que va a ser la tercera fase, partido de ida Llave entra al cuadro de Regatas Lima y el conjunto de Cultural San Martín de San Martín de Porres Hoy en la dirección técnica por parte del cuadro local está el increíble Pola Pol Cominges y en el conjunto de Cultural San Martín está el profesor Berti Medina Un abrazo de gol para toda la gente que estamos ya listos en contacto Pedimos la disculpa del caso por la demora, pero ya estamos, estamos listos para vivir este compromiso Todavía no arranca el duelo, los árbitros están viendo, ultimando detalles Hoy estamos con la presencia del profesor Roy Trujillo Hace la calistina respectiva, por verdad que se lesiona Ahí está Roy Trujillo entonces Dale like y comparte esta transmisión porque estamos en vivo Somos DLC, somos 10 de la cancha y vamos por más Pita, el árbitro del compromiso arranca los primeros 45 minutos de este duelo Este compromiso válido por la tercera fase del Interriga con las imágenes De Jorge Contreras y también sus comentarios El relato de Pedro Juárez, vivimos Ya está el compromiso Entre Cultural San Martín y la gente del Club Regatas Va saliendo desde el fondo bien Melichón Otra vez con la pelota Melichón Hacia atrás tocando para Rigachi Este abre sobre la izquierda avanzando por el número 11 Núñez Aquí está Núñez Seguirá el cuadro de regata, balón por derecha Va saliendo por esta manera Y de arrasada Tocando sobre el medio, va el cuadro azul Balón largo buscando a Núñez Que pisa el área, Núñez sigue la brota que no sale La dejó pasar nomás el portero de Cultural San Martín Aquí está Núñez para encarar De arranque nomás el cuadro local Hacia atrás para Melichón Melichón que toca Sigue la gente del cuadro de Cultural Aquí está nuevamente defendiendo Va Regatas, cuidado Rebota en medio, no vale Había una mano en ataque En salida por el conjunto de Cultural San Martín De arranque nomás Jorge Salió con todo de local Salió a imponer condiciones Bienvenido Y sí, muy buenas tardes Pedro Muy buenas tardes para todos los que nos ven aquí también desde la cancha Estamos presenciando el Conejo de Ida de la tercera fase Entre el Club Regatas Que juega en condición de local aquí en Lurín Versus el cuadro de Cultural San Martín Que viene a derrotar a Afe Cosmos en un duelo muy vibrante Donde se le llevaron por penales Sí El que mata a grandes equipos A los que vienen con rótulos Se enfrenta con Cultural Y a sufrir Va saliendo el cuadro de Regatas Limas Aquí está con la pelota Félix Ventura Han pasado los primeros dos minutos De este primer tiempo Lo tiene Núñez Vio por la banda izquierda Aquí está Núñez Avanzando Núñez Lo marca de cerca bien Dávila Hacia atrás tocando Para que aparezca Melichón Melichón más atrás para Rigachi Filtra bien el paso entre líneas Se viene Núñez Aquí está el cuadro de Regatas Limas Ahí intentaba el número 6 Que mal donado Despeja bien Cultural San Martín Que se ve sorprendido En estos primeros instantes del partido Quiere salir Sobre esta zona Jorge Romero Balón que transpone la línea de costado Dice el profe Nerler O Lascuaga Regachi Saliendo en la línea Que dividen Bosterrano Rigachi Hacia atrás tocando la pelota Para que aparezca Cárdenas Levantando la cabeza Cárdenas Pelota sobre el tapizón verde Aquí del club Regatas Limas La tiene Rigachi Pasa al campo rival La atreveza el juego por izquierda Y lo va a utilizar mucho Núñez Por esta banda Aquí está Núñez Sigue Núñez Va a encarar a Dávila Va Núñez Sigue Núñez Quiso hacer un turno a Dávila Sale bien Dávila Con los botines rojos Pone bien el cuerpito Pone bien las cuatro letras Lateral en salida Que corresponde rápidamente Al cuadro Del conjunto Tecultural San Martín Esta es la tercera fase Del Interrigas Esta es la Copa Libertadora De Lima Metropolitana Partido de I En la vuelta Serena en Maitacapa Somos desde la cancha Dale like Comparte esta transmisión Porque estamos en vivo Aquí pone bien Maldonado El cuerpito Sale la gente Tecultural San Martín Otra vez la pelota Sobre el costado del campo Atención San Martín De Porres Y distritos aledaños Si tu hijo sobrino Tiene talento para el fútbol Este jueves 30 Y el primero Este jueves 30 de mayo Y el sábado 1 de junio A las 4 de la tarde Están invitados A la compactoria gratuita De la Academia Cantolao San Martín De Porres Los esperamos en el marque Maitacapa Cruce de la avenida Angélica Gamarra Con próceres Informes al 93 46 80 420 93 46 80 420 Becas y media Becas para los mejores Destacados Únete a la primera cantera Del fútbol peruano Academia Cantolao San Martín De Porres Este es el primer tiro libre Por la vía aérea Lo va a buscar rápidamente El cuadro de Regata Lima Minuto 4 del primer tiempo 0 por ahora Somos desde la cancha Le va a pegar el número 6 Maldonado También está Félix Maldonado con derecha Félix con izquierda Para buscar al centro Maldonado le puede pegar Directo al arco Dos hombres en barrera Manda el golero Guzmán Con la 25 Pinta el profe Trujillo Hay caricias prohibidas Dentro del cajón grande Maldonado Listo Desde el arco Va a salir el portero Guzmán Bacac Tu mejor opción De empeño Todo tipo de artefacto O electrodoméstico Comunícate al 9514 35614 9514 35614 Búscanos En Facebook Como Bacac Saldrá el portero Guzmán Deje su comentario Mande sus saludos Comparte etiqueta A toda la familia Estamos viendo Estos primeros instantes El compromiso Por favor empata El cuadro de regata Lima Versus El conjunto De culturales De balón Sobre la izquierda Buscando a Lozano Lozano Que pisa el área Saque el centro Al medio Cierra bien Por esa zona Villa García Balón El tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Córder Que favorece A la gente Cultural Es un tiro De esquina Shotbar Alguna reunión O evento Privado Donde quieres Tener el mejor Servicio de bar Déjaselo A Shop Bar Tu mejor opción En servicio de bar A domicilio Con los mejores Bartender Y cocteles Reserva y servicios Al 93 71 36 11 9 Ahí está el servicio Va cultural Lozano Que quiere Viene cultural Le pega Directo al ar Gol 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 Del cuadro De cultural San Martín De Porres El balón Adentro Sermuel Toletole Dentro del área Señores Y el cuadro Crema Arránca Nomás Así Con el número 20 Renzo Zárate Que cerca El punto de penal Anota En la primera llegada Jorge Anota el cuadro Cultural Efectivo Al 100% Y si eso Te iba a decir Que era la primera llegada De San Martín Tras dos llegadas Que ya estaba Proponiendo El cuadro De regata Pero bueno En esta oportunidad Vino el córner Se ejecutó Esta pelota Detenida Como tú bien decías Se formó Del Toletole Y tras una serie De rebotes Zárate Estuvo ahí Debajo del área Vestido de nueve Para empujarlo Nada más Y para poner el uno arriba De cultural San Martín Correcto Jorge Efectividad Al 100% Por parte De lo dirigido Por Berti Medina En la primera A cobrar Con Renzo Zárate El defensa Número 20 Va saliendo El cuadro De regata Lima Balón por derecha Atención Para regatas Aquí está El centro Al medio Se bate Con todo bien Jesús Roncal Por ahora Logo en el cuadro Cultural Por un gol a cero Tiro de esquina Open surf Tiro de esquina Open surf Los mejores marcas En un solo lugar Le va a pegar La gente De regata Lima Hace el efecto Cerrado Redvaló El autor Del disparo Zárate Que saca de cabeza Buscando bien A su compañero Que era Romero Y va Romero Sigue Romero Por aplicar la velocidad Sigue Romero Va por la línea Final de la banda Otra vez Romero Sigue Romero Se pone bien Y la borrazaga El balón Que se pierde Al tiro de esquina Correr Habrá otro gol De la gente Cultural Le recordamos Que Shot Bar Para reunir Un evento privado Donde quieras Tenemos el mejor servicio De bar Déjaselo Shot Bar Tu mejor opción En servicio de bar A domicilio Con los mejores bartenders 93 71 36 11 90 O búscanos En tu bar Arroba Shot Bar Perú Punto com Visita Vamos a través De la triple doble Shotbar Perú Punto com O en facebook Como Shot Bar Se va a efectuar El tiro de esquina Favorable al cuadro Cultural Va el 17 Luis Tevez Hacia atrás Tocando Jugada de laboratorio Tocando para que vaya El número 3 Dávila Otra vez Tevez Ahí está Tevez Centro pasado Por el pivoteo Se viene aquí Nuevamente con la pelota El número 9 Salaberry Salaberry Que enganche Pasó Aquí está Salaberry Sacó sin piernas Ese centro Partido abierto De arranque Nada más Al minuto 5 y medio Se abrió el marcador Aquí en el club regatas Aquí está Núñez Y este rapidito Núñez el 11 Hace la pausa Balón allá en medio Tocando la pelota Para Maldonado Esta apertura Sobre la derecha Quiso buscar la presencia También de Daniel Rey Pero no llegó No se tocaron el claxon Y lateral en salida Que corresponde A la gente cultural Lima Brand Compras Y más Se volvió tan barato Y de calidad Lima Brand Tu mejor opción Si consigues Nuestros productos Más baratos Te lo mejoramos Búscanos en Facebook Como Lima Brand Fisiomedic Terapia física Y rehabilitación Informes A la 26 544 353 Atención San Martín de Porres Y distritos aledaños Si tu hijo O sobrino Tiene talento Para el fútbol Este jueves 30 de mayo Y primero de junio A las 4 de la tarde Están invitados A la convocatoria gratuita De la Academia Cantola San Martín de Porres Los esperamos En el Parque Maitacapa Cruce de la avenida Angélica Gamarra Con próceres Informes Al 93 46 80 420 93 46 84 20 Becas y media beca Para los más destacados Únete a la primera Cantera del fútbol peruano Academia Cantolausa Martín de Porres Va saliendo El cuadro de regatas Con Rigachi Aquí está Núñez Rigachi Cárdenas En la bomba central De Eglise Aquí El club regatas La tiene Melichón Le dio la vuelta Cuida Aburrazaga Otra vez Tocando el cuadro azul Va el cuadro de regatas Luis Teve Para robar Seguirá el cuadro de la visita Luis Teve Largo Para buscar al escafo Aquí está Cafo Y va el tanque Cafo Cafo que hace la pausa Cafo directo al arco Le pega de esta manera Cafo Balón que pasó Sobre el primer palo Del golero Ascenso Toda la gente A ver Saludo Dice Martín Hidalgo Hoy ya ganó Solidaridad De San Martín de Porres 3 a 0 Próxima semana Más Ate de Finir Pero También para la gente Gemma Santover Ríos Toda la gente De San Martín de Porres Estando conectada Cristian Jaro Algamarra También Por ahora lo gana El cuadro De cultural San Martín De visita Al conjunto De regatas Lima Va saliendo Del cuadro De regatas Aquí está Félix Ventura Cárdenas Rigachi Que bien Le armó la gente De regatas Va el cuadro De Polcomíjes La pedía Núñez La pierde Maldonado Le rebota Para Núñez Núñez Hacia atrás Tocando Para Melichón Rigachi Filtra el paso Para Núñez Ya acaban El mano a mano En el uno contra uno Va Núñez Sigue Núñez Hace un pasito Tuntún Núñez Pasa hasta la línea Final Núñez Sigue Bien Dávila Para taparlo Para no regalarle Espacio Y saca el centro Sobre el punto De penal Rigachi Resestía el ataque De la gente De regata Lima Se molesta Berti Medina Dávila Núñez Melichón Le dio la vuelta Aquí está Con la pelota Rigachi Sigue Rigachi Núñez Lo va encarar Para Dávila Respira Bien Cultural San Martín Veteó el gol A los cinco minutos De Renzo Zárate Después de un tiro De esquina El rebote Ahí la pescó Zárate Para mandar la pelota Adentro Saca largo Bien Ahí Cárdenas Servicio Para buscar A Núñez Desde el arco Vamos a ver La gente De cultural San Martín Mar Globas Perú Agencia de carga Internacional Especialistas En gestión Advanera Llámanos al 390 4182 Atención San Martín De sports Y distritos Aledaños Si tu hijo O sobrino Tiene talento Para el fútbol Este jueves 30 de mayo Y primero de junio A las cuatro De la tarde Están invitados Están invitados A la convocatoria Gratuita De la Academia Cantolausa Martín de Porres Los esperamos En el parque Maitacapa Cruce De la avenida Angélica Gamarra Con próceres Informes Al 9346 8420 9346 8420 Becas Y media becas Para los más destacados Únete A la primera cantera Del fútbol peruano Academia Cantolausa Martín de Porres Hay una posición Adelantada Por parte de la gente Cultural Va saliendo El conjunto De Regatas Lima Rigachi Aquí está con la pelota Melichón Cambió de frente Pero se equivoca Y de contra Viene el cuadro De Berti Medina Aquí está con la pelota Lozano La pierde Cierra bien ahí Vidaurra Saga Es de manos Para Regatas Lima La va teniendo Ventura Ventura Lo marca de cerca Este Ventura Vidaurra Saga Aquí está con la pelota Saliendo bien El número 5 Cárdenas Rigachi Seguir en el cuadro De Paul Cominjes Aquí está Melichón Hacia atrás Para Cárdenas Vidaurra Saga Se proyecta Canchita Vidaurra Saga Nuevamente Otra vez tocando Filtrar el paso Ventura Que buen taquito Directo al arco Se remate Que pasa cerca Avisa la gente De Regatas Lima Qué buen armón Esta jugada Jorge El cuadro de Regatas Se dejó de estar La gente cultural Y Regatas Comenzó a poner juego Dentro del tapizón verde Y sí Creo que El que más daño causa Es el jugador Número 11 Núñez Que cada vez Que tiene el balón Y es Uno de los Motivos por el cual El profesor Vértice Se molestaba Con Dávila Que siempre le dejaba Recibir el balón De manera fácil Pero De igual manera Dávila Ha sabido Contrarrestar bien A Núñez Que hasta ahora No podía ganarle el dueño Siempre lo buscan a Núñez Siempre lo buscan a Núñez Para que haga el uno a uno Para que se quede siempre En el mano a mano Pero hasta ahora Bien Dávila Como tú lo apuntas Jorge Lo ha tenido aguantando Lo ha temporizado Lo ha aguantado Y no ha hecho daño Porque siempre Bajaba Romero Por esa banda Para hacer el dos contra uno Va saliendo Melichón Que agarra la lanza Puso bien la bandera Apertura por izquierda Con Núñez Dávila que lo marca La obligada de retroceder La deja pasar Melichón Aquí está Rigachi Tocando con Villa García Rigachi Aquí está Cárdenas Le da la vuelta completa Con Villa Urrazaga Ventura La derrota Así de esta manera El cuadro local Aquí está Melichón A ver por donde engancha Melichón Filtró bien el pase La tiene aquí El número 16 Villa García Hacia atrás Hacia atrás Para Cárdenas Ahora Todos menos el portero Regata Limas Internado En campo antagonista Otro beso Bloco al medio Buscando Bergani Cierra bien La gente De Cultural San Martín De fondo Guarda que no te complica Se termina pasando La tortuga Se termina escapando La tortuga La defensa del cuadro De Cultural San Martín Garroncal Que se vio confiado Ahí Jorge Pensó que Al estirar la pelota Ya el número El número 6 Gonzalo Maldonado Lo iba a dejar salir Tranquilo Al final Lo presionó Y termina ganando Una pelota detenida Y si Se vuelve a molestar También el profesor Berti Alza las manos En voz de protesta En voz de reclamo Decirle Cómo va a hacerle La falta ahí Al borde del área Donde Es un espacio Donde le pueden Generar daño Y a ver si El número 10 Se ejecuta bien La pelota detenida Y logra Llevar el balón A la cabeza De uno de sus compañeros Y a ver si Logran empatar 17 minutos Parte inicial del partido Somos 10 de la cancha Con los comentarios De Jorge Contreras Ventura Pasado Despeje defensivo Por parte de Cultura San Martín Había una falta de ataque Falta para afuera Tiro libre en salida Jorge Atención San Martín Y distritos aledaños Si tu hijo sobrino Tiene talento para el fútbol Este jueves 30 de mayo Y primero De junio Sábado A las 4 de la tarde Están invitados A la convocatoria Gratuita De la Academia Cantola San Martín de Porres Los esperamos En el Parque Maitacapa Cruce de la Avenida Angélica Gamarra Con próceres Informes al 93-46-804-20 93-46-804-20 Únete a la primera cantera Del fútbol peruano Academia Cantolao Becas y media becas Para los más destacados Ya saben Muchachos La Academia Cantolao Y también reiterarles Que desde la cancha Transmiten simultáneo Los partidos de Arsenal Versus Cuna de Olimpia de Campeones Tercera fase de la Interliga Rigachi Programa Todos los lunes También puede ver Las transmisiones Como indicaba Jorge Y si quieres ver el análisis El resumen Lo tenemos en DLS En vivo todos los lunes A partir de las 9 de la noche Por 10 de la cancha De la cancha Perú Le dio la vuelta Villa García Quería también Vidabrazaga Villa García Malón al medio Rigachi La toca bien Regatas Lima Dávila Cerró bien Dávila La tiene Romero Saca nomás Ahora se está volviendo Un monólogo Este partido Va Y busca Y propone En ofensiva El cuadro de Regatas Se defiende El conjunto Del Cultural San Martín Que va a apelar a la contra Es una buena idea Porque Como el 1 a 0 La presión la tiene el local Y comenzar Anotando de visita Eso es importante Porque el gol De visita también suma Y vale doble Va saliendo el cuadro De Regatas Lima Defiende con todo Cultural Balón al medio Sáquela nomás Zárate Te ves Para que corra Caffo Sale el portero Ascenso Caffo que lo va a presionar Upa Ascenso En el borde De la cornisa Tenía Ascenso Va saliendo Cárdenas con la cabeza Levantada Pelota sobre el tapizón verde Se viene el cuadro Regatas Lima Aquí está Vidabrazaga Cárdenas Le da la vuelta Con Rigachi Aquí está el 28 Va a pasar acá por rival Romero lo ve muy tranquilo Rigachi Lo va a molestrar un poquito En la bomba central Aparece rápidamente Cárdenas Rigachi Le tiró un ladrillo A su compañero Que es Villagarcía Pero llega Villagarcía Para hacer la pausa García nuevamente Esquepio de ritmo Qué buen pase Entre líneas Cuidado Aquí está el empate Aparición fantasma Por derecha Por derecha 1 a 0 1 a 0 A favor A la visita Bacat Tu mejor opción De empeño Todo tipo de artefacto Electrodoméstico Comunicate a 951435614 O búscanos en facebook Shotbar Shotbar La agente cultural De contra Aprovechando la espalda De Melichón Era Salaverri Que tenía tiempo Y el espacio necesario Para sacar el centro Le salió un tirititito El centro a punto de penal Para que no ataque El escafo Pero CAFO La estaba esperando Sobre el segundo palo Ahí no se tocaron El claxon Y terminó la jugada De las manos Del portero Ascenso Se la perdió cultural Va viniendo el 19 Bergani Bergani Vivísimo Le ganó el vivo A Roncal Le dice algo A Zara De a Roncala Lo manda Dejo Tranquilo Le dice Hay Becho Y Abacho Por parte de Zara Tente de Roncal Roncal Que por ahora Se va sentando De a poquitos En el partido Va de menos a más Este 4 Sin duda Es un buen central Pero ahí está Zara Después de criticarlo Lo levantó El animo Jorge Y sí De eso se trata El equipo La armonía Que tienen ellos La manera En cómo salientan En cómo En cómo sacan adelante Los errores Que puedan cometer Y hay tres cosas puntuales En el regatas Una es que Cometen errores Consecutivamente En defensa La defensa está Creo muy frágil La segunda Es que Es cierto Que tienen el balón Tienen la posición del balón Siempre la trasladan Pero no hacen daño Y la tercera Es que Con Núñez Tienen La persona O el jugador Que va a atacar Que va a generar daño Y si es que La pelota No pasa por él Creo que Regatas No va a poder Concretar Los valores Que van a necesitar Correcto Somos Desde la cancha Y vamos por más Estamos en vivo Hay una falta Contra el número Dieciséis Jorge Romero Por ahora Saludos a Martín Hidalgo Salaberry Carlos Gianfranco Ugarelli Juan Fernández Que se conecta Renzo Guevara Dame el Coloco El hincha más fiel El número uno Del cuadro De Regata Lima Somos Dieciséis De la cancha Y vamos por más Estamos en vivo Atención San Martín De Por Si distrito sale daño Si tu hijo Sobrino Tiene talento Para el fútbol Este jueves Treinta de mayo Y el primero De junio A las cuatro De la tarde Están invitados A la convocatoria Gratuita De la Academia Cantolao San Martín De Porres Los esperamos En el parque Maitacapa Crucio de la avenida Angélica Gamarra Con próceres Para mayor información Puede llamar Al 934 680 420 934 680 420 Becas Y media becas Para los más destacados Únete a la primera Cantera del fútbol Peruano Academia Cantolao San Martín De Porres 25 minutos De este primer tiempo 1 para Cultural San Martín Gol de Zarate 0 para Regata Lima A ver Que prepara Tevez Adolfo Miller Tevez primero Adolfo Miller Ok Esta jugada de laboratorio Que terminó explotando En el camino Lo que podría decir Tranquilo Hoy esta jugada De laboratorio Que terminó siendo De lavatorio Como dirían por ahí Va saliendo la gente Regata Lima Melichón Hace la pausa Romero Que lo presionaba Hacia atrás Para Rigachi Aquí está Rigachi Avanzando lento El partido Por ahora Se juega Lo que quiere La gente De Berti Medina El profe Melichón Rigachi La línea Que divida Posterreno Pasa a campo De culturales Aquí está Melichón Rigachi Primero Y Melichón Que encara Melichón Que limpia la jugada La quiere Viega Aquí con la pelota Va avanzando Núñez Para encarar a Dávila Y va Núñez Hace la bicicleta Sigue Núñez Valoma al medio Primero Romero Para ganar Melichón Que pesca la pelota Valoma al medio Ventura Que quería Su compañero Que se mete Era Maldonado Ese pase Tenía destino Con mayor peligro Para el cuadro local Rigachi Melichón Cierra bien Romero Jorge Este Romero El 16 Hace el repiegue Hace el gasto Con Dávila Lo apoya mucho Por banda Jorge Y si Romero Que es muy solidario Cuando tienen que defender Siempre baja A apoyar Al marcador Derecho De Dávila Siempre tratan De tener superioridad Numérica En defensa En estar ahí En el 2 contra 1 Contra Contra Núñez Que es el único Volante extremo Por izquierda Que intenta Hacerle daño Pero bueno Hasta ahora Como bien mencionábamos Antes No han podido Ganar Los duelos Personales Y los duelos Que tenía Con Dávila Y que gracias A Romero Siempre han podido Ganar satisfactoriamente Correcto Jorge Contreras Les recordaba Que Shotbar Es la mejor opción Para servicio De bar A domicilio Recuerda Que nos puede llamar 9371 36 11 9 O buscarnos En el correo Como tubar Arroba Shotbar Perú Punto com Visítanos en facebook Como Shotbar Y en la triple W Punto Shotbar Perú Punto com Yo de toda manera Los voy a llamar A la gente Shotbar Jorge Para cualquier reunión Y olvidarnos de los tragos Para todos nuestros invitados De todas maneras Aquí está con la pelota Censo Va saliendo el portero Que juega de verde Tranquilo Lo va a presionar De cerca también Salaberry Lo vio muy cómodo El portero Melichón Romero Que lo va a apurar En estos instantes Se atreve un poquito A presionar arriba La gente Del profe Berti Medina Aquí está con la pelota Cárdena Rota y rota La gente Regata de Lima Pero le falta Profundidad Y en eso defiende Bien la gente Cultural El cuadro culturense Va saliendo Rigachi Buscando otra vez A Núñez Amortivo Despecho este Núñez A Núñez Para encarar Sigue Núñez Balón Es el medio Pide Núñez Aquí está con la pelota Villa García La juega Prerrey Aquí está el Colorado Rey Hace la pausa Le quedó mal Rey Lo va a encarar El 14 Miller Saca el centro Pasado Bien el portero Guzmán Que descuella Bien esa pelota Y saca rápido Va Cafo Conte Rigachi Hacia atrás Para el portero Ascenso Sacó Con Melichón Lima Brand Compra Y más Lima Brand Comprar Jamás Se volvió tan barato Y que calidad Lima Brand Tu mejor opción Si consigues Nuestro producto Más barato Te lo mejoramos Búscanos en Facebook Como Lima Brand Fisiomedic Terapia física Y rehabilitación Informes Al 9605 44 353 96 05 44 353 Fisiomedic Melichón Buscando La presencia El número 6 Que era Maldonado Aquí está Con la pelota Bergani Quiso buscar a Rey Primero Miller La pierde La gente cultural Villa García Cárdenas Ventura La derrota Así el cuadro Del increíble Profe Polen Pol Comínges Que estuvo Cuidado Aquí esta aventura Sale bien el portero Guzmán Te cuento Jorge Que el profe Pol Comínges Estuvo De invitado En una entrevista Vía telefónica En el bloque De la Copa Perú De la Copa Perú Que tiene desde la cancha En los 620 De Radio Baciona Recuerde Todos los martes Y viernes Cinco y media De la tarde Por los 620 De Radio Baciona La emisora deportiva Del país La Copa Perú Tiene un espacio En la radio Conte De la cancha Había posición Adelantada Lo sanciona bien El profe Lerner Lerner O La Cuaga El mejor lugar Para disfrutar La mejor comida En familia Es el búnker Del hincha Avenida Marañón 529 En Los Olivos Chutman Delivery Para que la diversión Nunca termine Llama Al 9513 90889 9513 90889 Chutman Delivery Openser Las mejores marcas En un solo lugar Liquidación Polera Polo Jeans Kicksilver Nike Móximo En Lurinos Ubicados En Raúl Aya De la Torre Manzana Elote 20 Espaldas Del Banco De Joyabán Hoy en Ica En el Centro Comercial La Misur Nos encontramos En la Plaza De Armas Calle Cajamarca 156 Stand 213 Recuerda Jorge No hay necesidad De ir tampoco Ahí Calurín A los que están Cerca Vayan Pero los que Estamos lejos Van por Facebook Porque tenemos Envíos a todo El Perú Con Opensurf Vidaurra Saga Aquí está Con la pelota Avanzando Vida García Balón por derecha Hace la ponza Rey La ha roto La gente De Regata Lima Pero no Profundirse Insisto Cárdenas Cafo Que iba La pedía Menechón Foul El árbitro De Luis Tevez Tiró libre Para adentro Un foul Fisio Médic Terapia física Y rehabilitación Y rehabilitación Infermes Al 96 05 44 3 53 Rigache Rigache Ventura La piel Balón por derecha Rey Que está habilitado Se viene Regata Balón afuera La chavio La chavio La chavio La chavio Atención San Martín De Porri Distritos Aledaños Si tu hijo O sobrino Tiene talento Para el fútbol Este jueves 30 de mayo Y sábado 1 de junio A las 4 de la tarde Están invitados A la compactura Gratuita De la Academia Cantolaus San Martín De Porri Los esperamos En el parque Maitacapa Cruce de la avenida Angélica Gamarra Con próceres Informes Al 93 46 84 20 Se viene El cuadro De regata Balón por derecha Cuidado Atención Bien Miller El rebote Que queda picando Le pega De esta manera El 19 Bergani Aparición Fantasmal De Bergani Mimeo En 3 cuartos De campo Aprovecha Bien regatas Jorge Pero como te digo Por la banda Le falta profundidad Si Con remate 3 cuartos De campo No le hacen daño Tampoco Al golero Guzmán Si Pero es una opción Válida También Que puede tener Regatas Ya que La profundidad Aún es Inexistente Pero bueno Pues con los remates Desde afuera Del área Los remates Desde Desde una Distancia Donde puedan Donde puedan Realizarlas Pues pueden Hacer daño También De esa manera Se venía La gente Cultural Va cerrando Melichón El rebote Para Romero Sigue Romero Para inventar algo Va Romero Cierra bien Ahí Villa García Regachi Cárdenas Y ahora Este cuadro Regata Lima Jorge Le gusta salir Con el balón Arrá de piso La derrota No se desespera Pensar que está perdiendo Al minuto 5 Del primer tiempo Lo gana Por 1-0 Con gol De Zarate Hay una falta De Luis Tevez Estilo libre Para adentro Recuerda La gente Que la Academia Cantalagua Está haciendo Convocatorias Este jueves 30 de mayo Y primero de junio A las 4 de la tarde En el complejo Deportivo Maitacapa Ubicado De Angélica Gamarra Con Proxeres Informes El 93-46-80-4-20 Tevez Se complica Saca Zárate Falta Hay una falta El ataque Balón afuera Ahora Está pasando Mucho apremio La gente cultural Se ha visto dominado En estos momentos En estos pasajes Del partido Jorge Contreras Este Por el cuadro De regata Lima De Paul Cominja Le rota Le toca la pelota Profe Berti Medina Con su equipo Que tiene la línea Bien juntas Bien juntas Las 4 de la línea Doble línea De 4 Dejando por el rebote También a Cafo Al buen Salaberry A Romero Por un lado Entonces Por ahora La gente se desespera Un poquito Porque siente Que el cultural Está muy Muy replegado En su propio campo Y si Y una petición Que nos hacen También acá En nuestros seguidores Dicen que El arquero cultural San Martín Se lo conoce Como el chino Serna Guzmán Es lo que Piden que mencionemos Bueno Posteriormente Ya lo haremos Pero Y si Como bien lo mencionabas El cuadro de regatas Le gusta salir O es uno de sus estilos Le gusta salir Este Con el Con el balón dominado Pero De igual manera Aunque tenga la posición De la posición del balón De mayor tiempo Y creo que es uno de sus estilos De su forma de jugar Aún no logra concretar Su pole No logra causarle daño Al cuadro de San Martín Que por ahora Que por ahora está haciendo su oficio Que por ahora está haciendo su oficio Están logrando Realizar lo que el profesor Verdi les ha pedido De defender Los constantes ataques De regatas De aguantar El resultado De jugar de contra Y de dañarles también De esta manera De juego Treinta y cinco minutos De la parte inicial Del compromiso Uno para Cultural San Martín Que juega de visita Aquí al club Regatas Lima Cero Para el cuadro De regatas Lima Gol Del número Veinte Rinso Zaratea Que marca el primero A los cinco minutos De este primer tiempo Treinta y seis minutos Parte inicial del compromiso Cero para el cuadro De regatas Lima Uno para Cultural San Martín Le pega la pelota De Ávila Arriba para un fracafo Balón pasado Intentaba ir Larry Lozano Balón al tiro de esquina Señores Tiro de esquina Open Surf Las mejores marcas En un solo lugar Estamos en liquidación En Polera Polo Jinkiel Silver Nike Mossimo Ubícalos en Facebook Como Open Surf Tenemos en vivo En todo el Perú Con absoluta seguridad Llega a destino No te preocupes Open Surf Ahí está toda la gente De la cancha Hace pedido como loco Todos los fines de semana Así que Totalmente recomendable Tevez Tevez El portero Ascenso Agarra la pelota Saca rápido Buscando a Lúñez Primero Dávila Era Romero El 18 Larry Lozano Que corría también Hoy era el número 8 Primero Gamarra Jalo el Gamarra Sobre el costado Peter Dávila Romero Aquí está Rigachi Romero Que cae al suelo Rigachi Sobre la media luna Aparece Cardenas Otra vez Rigachi Cabeza levantada Pelota sobre el tapizón verde Rigachi Ventura 37 minutos Parte inicial 1 para Culturar 0 para Regatas La tiene Bergani Balón por derecha Para Vida Borrazaga Perreyes Tapida abierto Villa García Primero Ventura Ventura En la zona de gestación Había falta Era el jugador Número 8 Jalo el Gamarra Que le infraccionaba Estuvo libre Para adentro Favor al arcuado De regatas Atención San Martín de Porres Y distritos aledaños A si tu hijo sobrino Tiene talento Para el fútbol Este jueves 30 de mayo Y primero de junio A las 4 de la tarde Todos estén invitados A la compactoria gratuita De la Academia Cantolado Y San Martín de Porres Que va a ser En el Parque Maitacapac Cruce la Avenida Angélica Gamarra Con próceres Mayor informaciones Al 934 680 420 934 680 420 Becas y media becas Para los más destacados Únete A la primera cantera Del fútbol peruano Academia Cantolao San Martín de Porres Servicio pasado Medichón quería También aportuado Estaba también Díaz García Que no logró Pejar la pelota Y Gonzalo Maldonado Sale el chino Cerna Quería La pelota Y la rota Saliendo Cárdenas Ventura Balón por derecho Para Rey Se viene el cuadro De regata Lima con Rey Rota la pelota El cuadro local Para el medio Ventura Pasó Merichón Ventura Va Ventura Sigue Ventura Va Ventura Filtró el pase Núñez Habilitado Núñez Apareció el once En esta oportunidad Ese movimiento Nada Sin pelota Por parte de Núñez Él solito Se dejó de cara Al arco La armó bien Regatas en esta Jorge Contreras Y si Amagó bien Con el cuerpo Dejó pasar Al defensa Pero de igual manera Creo que no Pudo pegarle bien A la pelota Creo que Posicionó mal El cuerpo Y cayendo Ya le había rematado Ya había disparado Y para fortuna De continuar San Martín No ha llegado El uno a uno Todavía Y en 40 minutos Del primer tiempo En 40 41 minutos Del primer tiempo Se muestra un partido Donde Donde Regatas Así que domina El encuentro Pero no puede Causar peligro Todavía Solamente He tenido Dos jugadas Que no han sido Tan claras De Núñez Y de Rey Y mientras que Contreras San Martín Hace la especialidad De la casa Como dicen aquí Los hinchas Que comentan Cuando juegan En condición De visitante Que esperan Al rival Esperan que El otro equipo Se vuelque En su campo Y para posteriormente Jugarles de contra Y a ver Si pueden Deberan Concretar De esa manera Y Y meter Un gol Más Para que Para que Puedan ir Con calma A su casa Y definir Ahí también La llave Somos De la cancha Y vamos Por más Cerca Ya pasamos Los 40 minutos El pase El pase Filtrado De los hijos El chino Cerra El chino Cerra Abajo Si ganan El aplauso El respetable En estos instantes Del compromiso Por ahora Seguimos 1 a 0 Favorable Al cuadro Visitante Va saliendo Cafo Quería Salaberry Rigachi Melichon Hacer medio Tocando Buscando La presencia Del 19 Bergani Vida Ahorrazaga Cárdenas Tiene paciencia Me sorprende La paciencia Que tiene Regata Lima ¿Sabes? Que al igual Puede caer En cualquier momento La rota No se desespera ¿Sabes que un gol No es nada De un partido Y aquí La falta De Zárate El profe Roy Tujío La sanciona Ahora Lo que yo quería Terminar era El tema De la paciencia Y la rotación Ahora Traslada bien Hace los cambios De orientaciones Con la pelota ¿No? Al pie Con toques cortos De izquierda a derecha La gente de regatas Pero le falta Profundizar O sea Trata de elaborar Por una banda Para dejar libre Al extremo De la otra banda En caso Rey por derecha Y Núñez por izquierda No han ganado Los duelos Tanto Con Miller En primer lugar Con Rey Y Dávila Por derecha Con Núñez Por ahora Lo gana bien La gente cultural Y estos partidos Le gusta Al profe Berti Medina Te digo fuerte Estos partidos Es donde Tiene que ser En la previa ¿No? De repente Inferior al equipo rival Tiene que tirarse atrás Y jugar de contra Estos partidos Desde la pizarra El profe Berti Medina Se saca petróleo A sus jugadores Aquí está Aventura Balón afuera Desde el arco Saldrá El chino Cerna Atención San Martín San Martín de Porres Y distritos aledaños Si tu hijo El sobrino Tiene talento Para el fútbol Este jueves 30 de mayo Y sábado 1 de junio A las 4 de la tarde Están invitados A la convocatoria Gratuita De la Academia Cantolaus San Martín de Porres Los esperamos En el parque Maitacapa Cruces de la avenida Angélica Gamara Con próceres Informes Al 934-680-420 934-680-420 Academia Cantolaus San Martín de Porres Becas y media becas Para los más destacados Únete A la primera cantina El fútbol peruano Academia Cantolaus C de San Martín de Porres Ahí amarilla Para un jugador Del conjunto De cultural San Martín Era el número 9 Anzalaberri Y fraccionaba un cuadro A un jugador De regata Lima Banda la mente aventura Buscando a Rey Rey que mortigua Rey Le tiró un ladrillo También va a su compañero El rebote La tiene Núñez No pasa en peligro Le da la vuelta Melichón Regachi Bergani Al piso Por el árbitro Rey Trujillo Dice que siga Tevez Polo sobre la izquierda Lozano Cafo Que está habilitado No Estaba recontra Adelantado Jorge Recontra adelantado Estaba Cafo Y si Era una buena jugada También de cultural San Martín Este En su método De contra Tres pases Fueron suficientes Para dejar a Cafo Pero lamentablemente Estaba Adelantado Y para los intereses De cultural San Martín Creo que todavía No ha llegado El segundo Que le da la calma El segundo Que le da Un poquito De alivio Y me sorprende También La característica Que tiene Regata De ser tan paciente De trasladar El balón Este De una manera Paciente También Para Redundar Este Son bien Bien calmados Tratan de De transitar El balón Por Por todas Sus líneas Y de dejar Este A los delanteros Frente al arco Para que puedan Definir Pero sin embargo Este El arriquero 4-35-6-14 O búsquenos en facebook Como Backup Final De estos primeros 45 minutos Y un poquito más Después de un compromiso En su primera etapa 0 para Regatas Lima Del profe Polcominges 1 para el cuadro De Cultural San Martín A los 5 minutos Lo hizo El jugador Zárate Jorge Contreras Lo gana El conjunto De la visita Por un gol a 0 Y si Lo gana a su manera Lo gana Con el oficio Que tiene En la condición De visitante Está haciendo Un gran labor El equipo De Cultural San Martín Está dejando Esperar Está dejando Que los minutos Hayan pasado En esta primera mitad De contra Han tenido El único gol Del encuentro Por ahora Tras obra De Zárate Un tole tole Que se formó En el área Tras una serie De rebotes Llegó el primero Para los San Martinianos Como dicen aquí Los hinchas Mientras que Club Regatas Siento el dominador Del partido Creo que no han podido Calzar mucho peligro Aunque Aunque han sido Pacientes Siempre Han tratado De De sacar El balón A ras del campo De trasladar El balón Con mucha paciencia Con mucha calma De transitar El esférico Por todas Sus líneas De tratar De atacar Por los Por los costados Con los extremos Núñez Y Rey Pero Sin embargo No han tenido La efectividad Que se requería Mientras que sí Los de San Martín Sí la tuvieron La única Que tuvieron La metieron La concretaron Y es así De esta manera Como Como el partido Ha terminado 1-0 Para continuar San Martín Ante local Regatas Lima Y bueno Mandarles saludos A todos Los seguidores Que nos Están viendo Mandarles saludos A César Serna A Martín Hidalgo A María Roncal Que dice Vamos Cultural A Gemma Santos Berríos A Luis Alberto Velázquez A Rolando Ormeño A Elizabeth Mercedes Vargas Liñán Y reiterarles También que Que puedan Que pueden ver Los partidos En simultáneo Que desde La cancha Está transmitiendo En esta En esta jornada En esta Tercera fase Del Ojo de José Seguida La Copa Perú Decirles Que puedan Mandar sus saludos Que puedan Compartir Y que pueden Darle me gusta A la página Desde la cancha Que puedan Comentar también Y para Así nosotros Poder Emitir sus saludos Y para que Las demás personas Los puedan Escuchar Y ya Con nuestro Relator Pedro Guárez Maita Que seguida A refrescar un poquito Y que ya Volvió Ya en esta En este momento Correcto Jorge Contera Jorge Contera Vaya usted señor Recordamos a toda la gente De San Martín de Porres Atención San Martín de Porres Y distritos aledaños Si tu hijo O sobrino Tiene talento Para el fútbol Este jueves 30 Este 30 de mayo Y sábado 1 de junio A las 4 de la tarde Estén invitados todos A la compactoria gratuita De la Academia Cantalau San Martín de Porres Los esperamos En el parque Tema Itacapac Cruces de la avenida Angélica Gamarra Con próceres Informes al 934-680-420 934-680-420 Becas y media becas Para los más destacados Únete A la primera cantera Del fútbol peruano Academia Cantalau San Martín de Porres Recuerda que Backup Tu mejor opción De empeño Todo tipo de artefacto Del otro doméstico Comunícate Al 9514-35614 9514-35614 O búscanos en Facebook Como Backup Shotbar ¿Alguna reunión O evento privado Donde quieres tener El mejor servicio de bar? Déjaselo a Shotbar Tu mejor opción En servicio de bar A domicilio Con tus mejores Bartenders Y también cócteles Reservaciones Y servicios Al 937-136-1119 937-136-119 O escríbenos en el Gmail O en el correo tubar Arroba Shotbar Perú Punto com Tubar Arroba Shotbar Perú Punto com O también Encuéntranos En la www.shotbarperu.com O en Facebook No más rápido Como Shotbar Lima Brand Comprar jamás Se volvió tan barato Y de calidad Lima Brand Tu mejor opción Si consigues Nuestro producto Más barato Te lo mejoramos Encuéntranos en Facebook Como Lima Brand Fisiomedic Terapia Física Y Rehabilitación Informes Al 960-544-353 960-544-353 Mar Global Perú Es la agencia de carga internacional Especialistas en gestión albanera Llámanos al 390-4182 390-4182 Mar Global Perú El mejor lugar para disfrutar de la mejor comida en familia Es el Búnker del Hincha Avenida Marañón 529 En Los Olivos El Búnker del Hincha Avenida Marañón 529 En Los Olivos Y recuerde que Si de repente son las 2 de la mañana 3 de la mañana 4 de la mañana Y las tiendas están cerradas Las bodegas de tu casa Del barrio De tus residenciales están cerradas Recuerde que Shotman Delivery Para que la diversión nunca termine Llama al 951-390-889 951-390-859 Shotman Delivery Open Surf Las mejores marcas en un solo lugar Estamos en liquidación En Polera Polos y Jeans Kicksilver Nike Mósimo Ubícanos en Lurín En Víctor Raúl Aya de la Torre Manzana En Lote 20 Espaldas del Banco Escoyabán Y en Ica En el Centro Comercial Amisur Nos encontramos En la Plaza de Armas Calle Cajamarca 156 Están 213 Envíos a todo el país Ubícanos en Facebook También como Open Sur Open Surf Recuerde que Open Surf Son las mejores marcas En un solo lugar Vaya, visite Cuando de repente Esté cerca a Lurín O cuando vaya a Ica Y si no está tan cerca A esos lugares Pues puede revisar La página de Facebook De Open Surf Ver ahí los modelos Ver ahí los modelos La ropa Las zapatillas Que están espectaculares Marcas originales De las marcas Que ya hemos dicho Kicksilver Nike Mósimo La gente de la cancha Bahía La gente de Valurín Va también a Ica Otros vemos por Facebook Y ahí vamos separando Nuestra plata Para poder hacer La compra respectiva Le recomendamos a todos Así que vaya Martín Hidalgo dice Solidaridad y Cultural Son dos clubes Que están consolidando Año a año En el distrito Y estos se ven En Interligas Muy parecidos En su juego Palante Barrio Dice Martín Hidalgo Marisol Roncal Jengle Dice Vamos hermanos Vamos por más De aquí con Energías Para Cultural Elizabeth Lorena Rabanal Canal Dice Mi amor Desde aquí apoyándote Vamos que si podemos Felicidades por el primer tiempo Ángel Salaberry Te quiero mucho Amor mío Está también Pedro Górez Maita Conectado María Roncal Vamos Cultural Vamos Roncal Martín Hidalgo Dice no Más que calmado Los de regata Se le ve un poco lento Si es cierto Martín Creo que se le ve Un poquito predecible Tanto rotar la pelota Tanto bascularla Parece un juego Más cancino En estos primeros 45 minutos Le falta un poquito De profundidad Y en las pocas veces Que ha sido profundo Porque tanto Reyes O Rey mejor dicho Por derecha Que ataca la zona Defensiva izquierda Cultural Que defiende Miller Le ha ganado las espaldas En dos ocasiones Nada más Sin mayor profundidad Sin tampoco Mayor envergadura En la finalización De la jugada Y ataque también Del cuadro local Y por izquierda Impecable lo de Dávila Lo de Dávila Impecable Al momento De ser encarado Por Luis Núñez El número 11 El cuadro de Regatas Lima En el mano a mano O sea Lo que busca Por lo que hemos visto En estos primeros 45 minutos El profe El increíble Paul Cominges Es Ser un equipo Que rote Que vacule Que elabore Por los distintos sectores El apoyo De Jorge Romero Que hace el recorrido De banda Como todo extremo Que tiene ser de sacrificio Ahora En el 4-5-1 Es muy El tema De cerrar el medio Entonces Es un conjunto De Regatas Lima Que elabora mucho Su juego Por el carril central Del campo Puebla Puebla Mucha gente En el medio Campo Pones muchas piernas Muchos hombres Para marcar Y también Para defender El juego cultural Es un juego Más directo Trata de buscar El juego directo Buscar las espaldas De una línea Defensiva Adelantada Por parte De Regatas Lima Que ha tenido Complicaciones Pero juega mucho Con el tema De la posición Adelantada Han sabido jugar Por el momento Se le han escapado No han calculado bien Los delanteros Pero por ahora Lo hace bien El cuadro cultural San Martín En esta Parte complementaria Oye ¿Lo puedes poner En ahorro de batería? En ahorro de batería 20% O sea De 70 Se ha gustado 50% Bueno Vale A la casa No puedo A la casa No puedo Vamos Vamos La gente sigue Mandando sus saludos César Cernan Que es padre Del chino Cernan Dice Van Cultural San Martín Tienes que golear Si se puede Saludos para todo Chiclayo Primo del chino Cernan Guzmán Raúl Puerta Sánchez Dice Van Cultural Hoy no puede No puede acompañarlo Pero en la vuelta De cabeza Correcto Ahí está la gente Que está compartiendo Sus transmisiones También hay que darle Like Y compartir Esta transmisión Porque estamos En vivo Y en directo No 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 Aquí se lanza Aquí no se lanza Aquí no se lanza Aquí no se lanza Aquí no se lanza Mejor va a cargar Mejor va a cargar Aquí toda la salud También hay que volver a ir Aquí no se lanza Aquí está Ya no se lanza Ya se lanza La visita Esp�� No se lanza Çaá No se lanza No sí No se lanza Si no Mi celular saposa Si se acaba, recemos que no haya gol y yo le doy mi celular entrado. ¿A dónde jugás? ¿A dónde jugás? ¿A dónde jugás? ¿A dónde jugás? Ah, pero hay un jugador que tiene cargol portátil. ¿Portátil? Sí, pero todos los cables le entra a tu celular con portátil o no? Tiene que ser un cable especial. Es el iPhone, es el iPhone. ¿Él es? ¿O no es el que tiene iPhone? Es el iPhone. ¿Sí? Están haciendo espacio. No, no, no. ¡Aquí no! Yo quiero jugar con él. Bueno amigos, volvemos a la transmisión. Vemos en pantalla a los árbitros que acaban de regresar de los vestuarios. Al cuadro de Regatas Lima que ya se muestra en el campo de juego. A la espera nada más del Cultural San Martín que todavía están en los Camberinos. Y mandarle saludos también a toda la gente que está comentando. A Raúl Puerta Sánchez. A Amalio Romero que pregunta cómo va el partido. Cultural San Martín está ganando 1-0 a Regatas Lima en condición de visitante. A Luis Alberto Velázquez Serna que dice Vamos Cultural. Y al chino siempre siguiéndolo desde que estaba en el Ventín. Saludos de Chiclayos. Saludos para Chiclayos entonces. Para Saúl Vera que dice 1-0 a favor de Cultural. Víctor Carlos Cuba Urbano que dice Vamos Cultural. Si se puede, vamos por más. Eder SGA que dice Vamos Cultural San Martín de Porres. Para César Serna que dice Están en Lurín en las canchas que eran de Estel Grande de Ventín. Alma Mater del chino Serna Guzmán. Y si efectivamente esta era una de las canchas del Estel Grande de Ventín. Uno también de los clubes que forman buenos jugadores. Para reiterarles también el resultado. Va a 1-0 a favor de Cultural San Martín. Y saludos también para Elizabeth Lorena Rabanal. Canal que dice Gracias a ustedes desde la cancha. Por hacernos formar parte de la barra sin estar presentes. Y damos más bien gracias a ustedes, a todos ustedes por brindarnos su apoyo incondicional. Por comentar los partidos que transmitimos. Por comprendernos a veces. Por dar algunas dificultades que podemos tener. Y bueno. Y también darle la confianza también de nuestras transmisiones. De los partidos que brindamos para que ustedes puedan ver desde sus hogares. Desde la comodidad del lugar donde se encuentren. Y también la hinchada que se encuentra aquí. En las tribunas. Tal vez sea una minoría de hinchada. Aquí del cultural. Pero se siente. Se siente el calor. La pasión. El fervor que le ponen. Y son de los que más escuchan aquí en el campo del URI. Y también saludos para toda la gente de Regatas Lima. Para el hinchada. Que si son un poco más que de lo de cultural. Tal vez sea porque están en condiciones local. Y a su manera alientan también. Pero sí. Creo que la gente de cultural es la que más gritos de aliento dan. Claro. Es efectivo. Este Jorge Contreras. De verdad que vamos a agradecer a los jugadores de. A los jugadores de. A los jugadores de cultural. Hoy. Vamos a agradecer porque de verdad que. Nos han salvado Jorge Contreras. Listo. Se portan de buena manera. Se portan de buena manera. Atención entonces. Jorge. De verdad que hemos estado. Haciendo las gestiones. Por el fluido eléctrico. Pita el árbitro del compromiso. Arranca los segundos 45 minutos. Le quiero decirle a la gente. La hinchada cultural que ha venido aquí. Al club Regatas. De la cancha no es botado. Sino que hemos estado gestionando la corriente. Si no. Se perdió en el segundo tiempo. De manera increíble. Listo. Nos metemos al partido. Rápidamente. La va teniendo Rey. Engancha Rey. Pasa por derecha Rey. Hasta la línea final. Para sacar el centro. Bien paradito Miller. Le gana el duelo. Y reginta nomás Miller. Se prenden los reflectores. Una torre nomás. Comenzó en calentar primero. Aquí está con la pelota. Larry Lozano. Hacia el medio. Va Luis Tevez. 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 Tevez arriba. Seguir. Y va buscando a Alex Caffo. Caffo. Cárdenas. Que ponía el cuerpo. Balón sobre el costado. De manos. Favorable a la gente. De Cultural San Martín. Somos 10 de la cancha. Y todos los lunes. A partir de las 9 de la noche. En Facebook. 10 de la cancha Perú. Dile C en vivo. Con lo mejor. De lo que nos deja esa tercera etapa. De Interligas. Partidos de ida. Una semana. Para hablar. Una semana. Para ver. Como quedaron todas las llaves. El día de ayer. Estuvimos. En la victoria de Estrella Roja. De San Juan de Lurigancho. Por. Dos goles a cero. El conjunto. De estudiantes de la calera. De Surquillo. Golió. Gender Morales. Que es intratable. En Interligas. Seis a cero. El cuadro. De Ete. Empató. Cero a cero. Con Estrella Roja. Pero de Barranco. Así se movió el día sábado. La jornada. Ha ganado también. Solidaridad. Por tres goles a cero. En el Maitacapac. Vamos a confirmar también. Iba empatando. El lubricante. Cero a cero. Por ahora. Lo va ganando. Cultural San Martín. Uno a cero. El cuadro de regatas. Lima. Y ahí vamos a informar más. Cómo va Barranco City. También cómo va. Arsenal de Jesús María. La tiene Cafo. Le quiere pegar de esa distancia. Largo el servicio. Sin problemas. Y balón afuera. Señores. Mueve rápido. El portero. Ascenso. El balón sobre la izquierda para Rigachi. Rigachi tocando la pelota. Buscando la presencia de Villa García. Otra vez Rigachi le dio la vuelta. Aquí está Melichón. Va Melichón. Rigachi. Y ahora, Jorge, el segundo tiempo se vuelve con el primero, ¿no? Esperando a la gente de Cultural. Y yendo con todo. La gente de regata. Balón infiltrado. Sobre la izquierda. Melichón. Rigachi. Sigue Rigachi. Melichón. Otra vez tocando por izquierda. Lo presionaba Romero. Va. Rompe líneas. Villa García. Cae al piso. Roba Romero. La tiene Tevez. Inventa algo Tevez sobre la primera línea de volantes. Otra vez se la quitaron. La tiene Ventura. Sobre la bomba central. Cárdenas. Va el Colorado. Lo presionaba Ocafo. Rigachi. Hacia atrás para Ascenso. Ahí. Todo bien. Aquí, Jorge, la tiene bien regata Slim. Cruza la línea que dividen los terrenos y se le generan los problemas. Aquí está el servicio largo por parte de Jarl Algamarra. Intentaba irlo sano. Sin problema. Ascenso. Tapa bien los espacios. La gente cultural, Jorge. Y sí. Como bien mencionas que en este lado del campo, donde estaban transitando el balón, lo hacen muy bien. Pero después pareciera que se vuelven inconexos porque la conexión creo que no existe. A veces se apaga el wifi. Creo que los datos no han recargado bien. Y bueno, ante este clima creo que es tratable, ¿no? Sí. Porque no hace mucho frío. Ya los suplentes de cultural San Martín, como vemos en pantallas, están calentando. Los suplentes también de regatas, que están calentando por el lado derecho. Y aquí viendo en los comentarios también que nos hice, él dice de Lorena Rabaná en el canal que le dice Le enfrentaron el cargador. Ja, ja, ja. Qué bueno. Si no me perdía el segundo tiempo. Pero bueno, ¿no? Es uno de los, a veces, de los problemitas, los pequeños problemitas que puedan tener también este, los humanos porque es lo que somos. Y bueno, ahora estamos igual aquí a darle con todo, a seguir transmitiendo el partido para que, para que puedan ver todos desde su casa. Y para que, y para que no se pierdan ningún segundo de los equipos que están jugando aquí, que son cultural San Martín, que va ganando 1-0 en este, en un gol que Marcos Arden en primer tiempo y contra regatas que es claro dominador, pero que todavía no puede causar tanto peligro. Se viene el cuadro de regatas por Interview de Aventura. El rebote buscando vida rosada. Aquí está el 30. Pincho el globo. Busca Maldonado. Maldonado se perfila. Lo dejaron, lo dejaron acomodarse para prenderle cartucho a botín izquierdo. Entre el 3 Dávila y el 16 Jorge Romero, se dejaron estar por el buen Gonzalo Maldonado. Ahora, un saludo grande para Martín Hidalgo, que está pendiente en la transmisión del primer minuto, comentando su apreciación. Porque recuerden que desde la cancha, los que están a través del stream, los que están en las tribunas, son el comentarista número 2. Aquí hay posición adelantada por parte de Lozano. Era evidente la posición adelantada. Atención San Martín de Porres y distritos aledaños. Si tu hijo o su abrilo tiene talento para el fútbol, este jueves 30 de mayo y sábado 1 de junio, a las 4 de la tarde están invitados a la convocatoria gratuita de la Academia Cantolausa Martín de Porres. Los esperamos en el Parque Maitacapa. Cruce la Avenida Angélica Gamarra con próceres informes al 934 680 420. 934 680 420. Becas y media becas para los más destacados. Únete a la primera cantera del fútbol peruano, Academia Cantolausa Martín de Porres. Gol de Alianza, dice Martín Hidalgo acá. 1 sobre Binacional que tendrá que luchar hasta la última fecha. Increíble a lo mejor que hasta la última fecha. Y no solamente informa sobre la Copa de Perú, creo que Martín también ya está informando sobre la Liga 1, sobre el fútbol profesional. Y sí, efectivamente Alianza está ganando 1-0 a Binacional y todavía no hay campeón del torneo de apertura que está en la espera de ver si Binacional o Sporting Cristal se adjudica del primer título de la primera parte del campeonato. Somos 10 de la cancha y vamos por más. Bonito estadio, ¿no? Bonito estadio, Jorge. Ahí está la hinchada de Regatas Lima, sentaditos. De ahí vamos a ponchar cuando la pelota esté por la izquierda también al hinchada cultural que ha venido en buena cantidad aquí al Club Regatas. Vamos a ver, señores. Le pega Aventura. Arriba el servicio. Cierra bien Cafo. Intentaba Maldonado. Maloma fuera del campo, señores. Backup. Tu mejor opción de empeño. Todo artefacto, todo tipo de artefacto electrodoméstico. Comunícate al 951-435-614. 951-435-614. Búscanos en Facebook como Backup. Aquí está el Chilo Cerna. Lo puso en lo más alto del estadio. La pelota que cae sobre la bola central. Robo Aventura. Tocando con Maldonado. Y aquí pasa Núñez. Bien paradito Dávila. Le ganó el duelo en el uno contra uno. Aquí está Dávila por derecha. Largo el servicio para buscar a Lozano. Lozano. Lo va a encarar a Vida Urrazaga. Aquí está Vida Urrazaga. Otra vez ganó a Lozano que se quedó dormido. Se le escapa la tortuga. Toca nuevamente el número 8. Que es Juan Pérez. Que ha entrado en la parte complementaria. Querida Gamarra. Ventura. Aquí está Rey. Ventura. A ver con quién toca. Ventura. Aguanta bien la pelota. Camarra que la presiona. Buscando a Núñez. Primero Dávila. Impecable Dávila, Jorge. Bien paradito en su zona. Aquí se equivoca. Millichon. Regata Lima. Millichon nuevamente. Pisa su pelota. A ver con quién descarga. Hacia atrás. Compra Villa García. Otra vez roba bien Salaberry. Quiere salir culturales. Imprecisiones por ahora en el partido. Villa García. Ventura. Aquí está Pérez. Por derecha buscando a Rey. Bien paradito Miller. Hay una falta. Falta. Falta de Miller en perjuicio de Rey. Tiro libre para adentro. ¿Qué viste ahí, Jorge? ¿Hubo falta o no? Sí. Falta clara. La pelota ya se le había quedado un poco más adelante. El volante tomó la posición de ellos. Y bueno, pues ante su presencia le cometieron falta al volante de Regatas Lima. Y sí, clara falta. Y la segunda amarilla para el cuadro de Cultural San Martín. La primera la sacaron en el primer tiempo. Correcto. Somos 10 de la cancha y vamos por más. Estamos en vivo aquí en Regatas Lima. Cero para Regatas. Uno para Cultural San Martín. Diez minutos de este primer tiempo. Segundo tiempo. Corregimos, Jorge. Ahora, en el primer tiempo, a los cinco minutos. Zárate. Ah, en el rebote tras un tiro de esquina. Sobre cerca el punto de penal. La mandó a guardar a uno a cero. Gana el cuadro de la visita. Tercera fase de Interligas. Partido de ida. Estamos con Jorge Contreras. Ventura. Una paradita de los R7. A ver si le pega Ventura. Cuatro hombres en valor. La banda del chino. Serna. Primero Rey. Ventura. Manda al centro. La boya. Despeje defensivo por parte de Cafo. El balón sobre el costado ahora. Trabajo de obrero. Están todos los de Culturala. Para defender, para atacar. Lo tienen bien maniatado la gente de Regatas Lima. Arriba el servicio. Centro. Al Cajón Grande. Maldonado. Penal. Penal. Penal para el cuadro de Regatas Lima. Inocente. El defensor de Cultural San Martín. Lo tenía aguantado con el pecho al jugador Maldonado. Al final Maldonado gira. Y lo comenzó a retener con el bracito. Todo frente a la cara del árbitro. El profe Roy Trujillo. Ya hay penal para Regatas. Jorge Contreras. Le doy la derecha al árbitro del partido. Sí. Pero fue un penal fabricado también por el jugador de Regatas. De Maldonado. Que ante el toque que le dio con el brazo el defensa de Cultural. Se dejó caer. Y bueno pues el árbitro Roy Trujillo. Que marcó tiros desde los 12 pasos. Y a ver si de esta manera Regatas se pone arriba. O se empata. ¡Regatas! ¡Gol! ¡Gol! Del cuadro de Regatas Lima. De penal. Lo hizo camiseta número 6. Gonzalo Maldonado. Balón a la derecha. El chiño Cerda. Que está molesto consigo mismo. Porque fue al mismo lado. Pero la pelota fue más rápida que él. Le sigue dando golpecitos al parante izquierdo. Penal bien pateado. Como diría Daniel Pérez. Gol. Aquí le convirtió Regatas Lima. Y vamos a ver. Cómo le viene este gol de empate a la gente cultural. Y cómo le inyectan lo anímico a la gente de Regatas Lima, Jorge. Sí, pero creo que es merecido el empate de Regatas. Que venía dominando el partido. Venía dominando todo el primer tiempo. Y esta parte del segundo. Que todo el equipo se había volcado en la cancha de San Martín. Y... A ver. Vamos a ver San Martín. ¡Losano! La remuncia arranca. Se atrevió la gente de cultural San Martín. Lozano. El primer palo. La mano providencial notable. El portero Ascenso levanta a la gente culturense. Jorge. Me enfoca. Ahí están ustedes culturales. Todos están ahí. El de bombo que toca todo el tiempo. Ahí están todos. Nosotros estamos acá en el murito, en lo más altito de este estadio. Aquí en el Club Regatas. Se viene el tiro de esquina. Escuela de fútbol. Academia Cantolado. Segue San Martín de Porres. Tevez. Otra vez Tevez al centro de la boya. ¡No! ¡Increíble! ¡Buen centro por parte de Tevez! Aparición fantasmal en ataque por parte del central Roncal para el conjunto de culturales. Número 4. Mandó la pelota cerquita al palante izquierdo. Pero por afuera. Se salva Regatas. Se atreve más cultural con balones detenidos. Le hace mucho daño. La pizarra está funcionando aquí en el campo, Jorge Contreras. Y sí. Creo que el anímico se lo vino, pero para cultural. Porque ha sabido reaccionar en esa pelota detenida. Y creo que es una de las maneras que está haciendo daño también de esta forma. Y esperemos a ver que cultural no se pare atrás. Y que de esta manera a ver si el profesor Berti modifica un cambio. Y para darle un poco más de peso ofensivo. Porque creo que Regatas cada vez que ataca. Siempre todos los jugadores de centro de arquero. Se entornan en el campo del visitante. ¡Correcto! Carlota Kispe Schmidt dice. El apellido es Müller. Pero se pronuncia Müller. Claro. Sino que en la planilla. Dice Müller. Ah. Está confundido. Exacto. Pero la pelota la va teniendo Zarate. El autor del primer tanto del partido. ¡Uy! Lo comió Rey. ¡Se viene Regatas Rey! ¡Al palo! ¡Increíble! ¡Lotable! ¡El palo! ¡Jugó ante la chicada de espacio por parte de Chiro Serra! ¡Se salva cultural! ¡Lo hizo Rey! Hay que tener un balde de pintura. ¡Jorge! Despintó eso. Perdió mucha pintura hacia el horizontal. Y sí. Rey. Uno de los pobres que venía haciendo bien el partido. Junto con Núñez. Bueno. Esta oportunidad le tocó a él. Eh. Sacó un disparo. Eh. Tras robar el balón al. Al defensa. Eh. Y como. Como se tuvo feo. Y como tuvo espacio y tiempo. logró sacar el remate. Fuertísimo. Que. Que chocó al palante. Y creo que le sacaba un poquito de pintura. Como bien lo mencionabas. Y esperemos que. Que. Que de esta manera. Eh. Creo que Regatas ya merece el segundo. Correcto. Cerca a los quince minutos de esta parte complementaria. Uno para Regatas Lima. Gol de Maldonado de penal en este segundo tiempo. Uno para Cultural. Lo hizo Zárate en el primero. A los cinco minutos. Salaberry. Aquí está con la pelota avanzando de Romero. Se atreve un poquito más Cultural con el empate de penal. Paloma al medio con Gamarra. Quería filtrar el pase. Bien. Millichón. Saliendo Lúñez con espacio. Gamarra que gana. Ahora el empate. Como tú bien lo embarcaba Jorge. Le dio más ánimos a la gente cultural. Salió de su campo. Y lo va a presionar en tres cuartos al cuadro cultural. O mejor dicho al cuadro de Regatas Lima. Rigachi. Millichón. Quería Maldonado. Recupera Dávila. Baloma al medio para que divida con Tevez. Que pierde. Otra vez Maldonado. El autor del empate. Uno a uno. Segundo tiempo. Uno para Regatas Lima. Uno para San Martín de Porres. Que es Cultural. Otra vez. Cerrán del cuadro cultural San Martín. Del cuadro culturense. Y va Lozano. Y va Lozano. Sigue Lozano. Lo pasa acá por rival. Pica el encafo. Lozano. Foul. Sí señor. Evidente. Esa falta por parte de Rey. Tarjeta María contra Lozano. Es una falta Jorge. Una falta Fisiomedic. Terapia física y rehabilitación. Informes al 960 544 353. Fisiomedic Jorge. ¿Qué tal falta? Sí. Clara. Falta. Luego y toda la derecha del árbitro Trujillo. Que sí. Cobró muy bien. Esta. Esta incidencia. Eh. Creo que le. Le fue muy fuerte Rey. Al jugador de. Del cultural San Martín. Que es Lozano. Que aún está atendido en el campo. Y ya se viene recuperando. Desde a pocos. Eh. Y es una nueva pelota de tenida. Para el cuadro cultural San Martín. Que esperemos a ver si. Si la logran aprovechar. De la mejor manera. Y ya. Ya se prendieron las cuatro torres de luz. Aquí en el estadio. Del Lurín. En el estadio de Regatas Lima. Y. Y bueno. Y esperemos que. Que el partido. Se vuelva un poco más interesante. Y a ver si. Ah. Y se viene una nueva variante. Creo que ingresa. Lara. El número once. Lara. Y. Y sale. Vamos a confirmar entonces Jorge. Que se está retirando por el lado. El otro sector del campo. Vamos a confirmar luego de este servicio. Comisión. Querían buscar. A Tevez. Ahora. Se viene acá. Regatas Lima con Rey. Va Rey para encarar a Dávila. Va Rey con Dávila. Sigue Rey. Pasó Rey. Le movió el cuerpito. Dávila inteligente. Va Dávila. Falta el ataque por parte de Rey. Es tiro libre en salida. Ahora Anthony Kevin Carden ahí dice. Juventud Comas empata cero a cero. El cuadro de Juventud Comas. Que enfrenta. A Integración San Luis. A Integración San Luis enfrenta. La gente. De Juventud Comas. Atención San Martín de Porres y distritos aledaños. Si tu hijo sobrino tiene talento para el fútbol. Este jueves 30 de mayo. Y sábado primero de junio. A partir de las cuatro de la tarde. Todos están invitados. A la convocatoria gratuita. De la Academia Cantolao San Martín de Porres. Los esperamos en el Parque Maitacapa. Cruce de la Avenida Angélica Gamarra con próceres. Cuidado Capo. Hay posición adelantada. Como decía Jorge Contreras. Si tienes un sobrino. A un hermano. Que tenga talento para el fútbol. Vaya a la convocatoria. Llévalo a la convocatoria de Academia Cantolao San Martín de Porres. En el Parque Sonal Maitacapa. Que está en el Cruce de Angélica Gamarra con próceres. Cualquier informe. Cualquier consulta. Al 934 680 420. 934 680 420. Becas y media becas. Para los más destacados. Uno de las primeras canteras del fútbol peruano. Academia Cantolao San Martín de Porres. Y para confirmar el cambio Pedro. Ingresó Lara y salió el número 9. Sara Berri. Que ha tenido muy poca participación aquí en este partido. Y creo que el cambio es aceptable por lo que realiza el profe Berti. 1 a 1 el compromiso. Sara te adelantó el primer tiempo para la visita para el cuadro culturense. Empató de penal para el local Regata Lima. Número 6. Gonzalo Maldonado. Aquí está el Chino Serra. Arriba para que se gane la vida. Lara. Va a picarle Lara. Lara va con todo. Lara Cárdena. Cárdena. Le hacía falta Lara Cárdena. Sale nuevamente de Regata Lima. Ahora este empate. Uno a uno. ¿No? Más allá que la hinchada de cultural se molesta aquí en las graderías. A empatar también. Hacer un gol de visita. También es... No es nada desprezable, ¿no, Jorge? Porque el gol de visita también vale doble. Y sí, es un buen resultado que está sacando el club cultural San Martín. Aquí en condición de visitante. Y seguramente en casa, aunque todavía no acabó el partido. Aún quedan algunos minutos todavía. Con este resultado, creo que le viene bien al cuadro de San Martín. Que seguramente en casa va a ser un mejor partido. Va a realizar otra forma de jugar. Y seguramente con su hinchada ahí de local, se va a poner más fuerte. Y seguramente va a sacar adelante el partido allá. Pero por ahora, van uno a uno. Regatas Lima contra Cuyallara San Martín. Se viene Riga. China bomba central. Apertura por derecha. Pero había García. Ya se interna en campo. Rival del cuadro local. Aquí está Rey. Y lo va a encarar a Müller. Rey. Filtra el pase. Sale el chino. Serra. Uy, se le escapó la tortuga. Calcularon mal. Centro al medio. Aquí está el segundo. Providencial Dávila. Monumental Dávila. Oportuno Dávila. Se puso el uniforme de bombero. Y apagó ese incendio que había dentro de los tres palos del arco del cuadro de San Martín de Porres. Ahí calcularon mal la defensa. Y el arquero se ha salvado. El cuadro visitante pudo estar el segundo del conjunto local de Regatas Lima. Y recuerde que llegamos gracias a APACAP. Tu mejor opción de empeño. Todo tipo de artefacto electrodoméstico. Comunícate al 9514-35614. 9514-35614. O búscanos en Facebook como Backup. Shot Bar. ¿Alguna reunión o evento privado de que quieres tener el mejor servicio de bar? Déjaselo Shot Bar. Tu mejor opción en servicio de bar a domicilio. Con los mejores bartenders, cocteles, reservas y servicios. Al 937-136-119. 937-136-119. Escríbanos al correo como tubar arroba shotbarperu.com. Ubícanos en la www.shotbarperu.com o en Facebook como Shot Bar. Roncal para cerrar Maldonado. Lo va a molestar un poquito a Roncal. Aquí está Jesús Roncal. Querido Jorge Romero. Se viene Núñez. Va Núñez. Ventura Núñez. Cierra bien Romero por el cuadro culturense. Tevez que pierde. Se viene Mirichón. Mando al centro a la derecha. Aquí está Rey con Müller. Rey con Müller. Lo ven que era Rey. Aquí está Rey. Sacó el centro al medio. Va Ventura. El cabezazo. Testazo. Por parte de Gonzalo Maldonado. Que se elevó por encima de Roncal y también de Zarate. El balón para Fortuna del chino Serna. Se fue por encima del horizontal. Avisa ahora sí la gente. Regatas. Que está ganando los vuelos por las bandas. Lo que no hacía en el primer tiempo. Y sí. Le ganó bien la posición Maldonado. Le ganó bien la posición a los centrales. Que se elevó de la mejor manera. Realizó el cabezazo. Que para sus intereses no se concretó. La pelota se fue por encima del travesaño. Y sí. Regatas Lima va haciendo mejor las cosas. Por los costados. Por los extremos. El número 10 que se ha vuelto más participativo. Está realizando bien las asociaciones con los demás volantes. Y con los delanteros. Correcto. La tiene Lara. Estamos con Jorge Contreras en los comentarios. Pedro Guárez en los relatos. Sacó Sara Terrigo buscando a Lozano. Lozano lo va a encarar. Y lo marca de cerca. Bien pita borrazada. Lozano. Bien el 30. Que no se regala. De manos para el conjunto esculturales. Lima Brand. Comprar. Comprar. Jamás se volverá. Se volvía tan barato. Y de calidad. Lima Brand. Tu mejor opción. Si consigues nuestro producto más barato. Te lo mejoramos. Búscanos en Facebook como Lima Brand. Müller. El servicio que cae sobre la mano del portero. Ascenso. Pasamos ya los 20 minutos de esta parte complementaria. Somos 10 de la cancha. 1 para Regata Lima. Gol de Maldonado de penal. En esta parte del partido. 1 para Cultural San Martín. A los 5 del primer tiempo. Lo hizo Zárate debajo del arco. Balón para Rey. Lo va a encarar a Miulia Rey. Que saca el centro. Muy pasado. Lidera con Núñez. Aquí está Núñez. Para encarar a Dávila. Núñez al medio. Intentada aventura. Largo para Rey. Rey el control orientado con el pecho. El árbitro dice que siga nada más. Ahí está Rey. Pasado Dávila. Venenoso. Son los envíos de Rey. Pero no son precisos. Son balones. Bien fuertes. A buscar el cabezazo rivalo del compañero. Pero le está complicando aculturar a los centros. Y sí. A pesar de que los centros son bien fuertes. Son. Creo que le tiran unos ladrillazos a los. A los delanteros. Pero siempre. Siempre creo que genera ahí. Un poquito de polémica. Ahí en el área. Y. Mientras tú mencionabas. La policía. Pedro. El profesor este. Berti. Le decía a sus dirigidos. Que salgan más. Que. Que se volquen en el campo rival. Como lo hace Regata. Y que. Y que puedan. Este. Acortar las líneas. Porque creo que el equipo se está volviendo muy largo. En estas instancias del encuentro. Correcto. Buen apunte. Jorge Contreras. Damos 10 puntos aquí. Y el Regatas Lima. Saca. El Chino Serna. Buscando a Cafo. Vida Rosaga. Que perdía. Aquí está el 30. Rey. Tocando el medio. Para que vaya. El número 8. Que esperes. Revienta. Sánate. Vida Orrazaga. Que la deja correr. Vida. Ahí sacó el 30. La tiene. Cárdenas. Vio. A los fútbol de playa. Le dio vuelta. Aquí está Rijachi. Ventura. Melichón. Llegarse el medio. Melichón. Filtro del pase. Rebota para Lara. Seguro esculturales. Y aquí está Lozano. Ataca el cuadro escultural San Martín. ¿A dónde Lozano? Ay. ¿A dónde? Y la pausita. Bueno. Seguimos 1-1 aquí. En el Regatas Lima. Juega el cuadro de regatas. De local. Ante a su visitante. El tumba. Favoritos. Como escultural San Martín. Que la semana pasada para 2-0-0. En el tiempo regular. 6-5 venció el cuadro de Afe Cosmos. En una final de infarto. Creo que es una de las mejores canchas que hay en Lima Metropolitana. Como la es. La de Alejandro Villanueva. Ahí está el servicio por la derecha. Cuidado. Atención Pérez. Notable. Ahí el balón. Cuidado. Qué rebote. Aquí está. Para pegarle. Centro. Pasado. Increíble. 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 El remate. Por parte de Vía García. Pérez y el remate. Notable el Chino Serra. Balón afuera. El Chino Serra le dice de todo al árbitro. El árbitro. Las cuagas. Pero lo cierto. Que ahora sí. El medio. Lo ha ganado Regatas Lima. Mi estimado Jorge Contreras. Por ahora. Está siendo difícil. El Conjunto Cultural San Martín. Mar Global Perú. Agencia de Carga Internacional. Especialistas en gestión aduanera. Llámanos al 390-4182. El mejor lugar para disfrutar. La mejor comida en familia. Es el búnker del hincha. Avenida Marañón. 529 en Los Olivos. Chutman Delivery. Para que la diversión nunca termine. Llama al 951-390-889. 351-390-889. Se viene Regatas con Pérez. Sigue Pérez. Pasó Pérez. Lo pasó Tevez. Va Pérez. Inventó Tevez. Intentaba Pérez primero. Quedó mal en esta el jugador Tevez. Se prepara dos variantes. Uno por cada equipo. Y la segunda variante por los dos escuadras. Ahí están las imágenes de Contreras. De Jorge. Creo que se fue Núñez. Ingresó el 20. Santiago Bordillo. También se preparó una variante. Todavía hasta el final. La van a esperar la gente. Del cuadro cultural San Martín. Se estiraba el chino Serna. Balón al tiro de esquina. Córder. Openser. Las mejores marcas. En un solo lugar. Estamos en liquidación. Es ponera. Polos y jeans. Kicksilver. Nike. Móximo. Ahora le mando la dirección. Uno a uno. El compromiso. Martín Hidalgo dice exacto. Perdió la marca en la media cancha. Cultural. Goles que no haces. Ese refrán no escrito. Es la regla no escrita del fútbol. Goles que no haces. Goles que te hacen. La gente se amarga. Ahora sí señores. Hay tiro libre que favorece el cuadro. De regatalismo. OpenServe. Las mejores marcas en un solo lugar. Estamos en liquidación. En Polera. Polos y jeans. Kicksilver. Nike. Móximo. En Lurín. Víctor Raúl. Ayer de la Torre Manzana. El OT20. Espalda del Banco de Joyaván. Y en Ica. Centro Comercial Amisur. Nos encontramos en la Plaza de Armas. Calle Cajamarca. 156. Stamp 213. Tenemos envíos a todo el país. A con total seguridad. Nos halla unos productos. A la gente de la cancha. Le hemos pedido. Increíble. Ah, increíble Jorge. Sí. Ahí está Aventura. El chino Serna. Abajo. Notable. Bien para defender a sus colores. Segundo tiempo. 1 a 1. Cerca los 30. Aquí está Lara. Control de cabeza de Lara. Lara y el centro pasado. Los aro. El portero Ascenso. Notable. El portero Ascenso. Se puso la capa de héroe. Los hermosos colores. Cárdenas. Rey. Partido cambiante. A lo que era el primer tiempo. Jorge Contreras. Y sí. Información de nuestro compañero. Juan Fernández. Que dice que en Carabarillo. UMA. Venció 4 a 1. Deportivo Marañón. Increíble resultado. Que saca el cuadro de UMA. Y seguramente ya sacó un paso. En la siguiente fase de la Copa Perú. Aunque todavía le falta disputar al conejo de vuelta. ¿No? Todo puede pasar en la Copa Perú. Centro medio. Se le acabó la calcha. Línea final. Traspone esa pelota. Desde el fondo moverá la gente. De regata libre entonces. 1 a 4. Deportivo Marañón 1. Atención San Martín de Porres y distritos aledaños. Si tu hijo sobrino tiene talento para el fútbol. Este jueves 30 de mayo. El sábado 1 de junio. A las 4 de la tarde. Están invitados a la convocatoria gratuita. De la Academia Cantolaus San Martín de Porres. Los esperamos en el Parque de Maitacapa. Cruce de la Avenida Angélica Gamarra. Con próceres informes. Al 934 680 420. 934 680 420. Becas y media becas para los más destacados. Únete. A la primera cantera del fútbol peruano. Academia Cantolaus San Martín de Porres. 1 a 1 el partido. 1 para regatas. 1 para el cultural San Martín. Melichón. La perdida. Cafo. Dávila. Balón. Buscando al 21. Que reate. Pierde la... ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Le dejó ahí el piecito. Quedó sentido el hombre cultural San Martín. Ahorita lo referenciamos. Pero bien. Pérez. Aquí está Rey. El lado intentó lo vio. Rey para encarar. Rey que saca el centro. El chino. Cerra que la deja correr. Balón afuera ahora. Hay un hombre sentido. Y yo creo. Jorge. No sé si está de acuerdo conmigo. Pero creo que fue agresión. Entró con todo. Y no creo que el jugador esté fingiendo. Y sí. Fue una falta muy fuerte. Yo creo que el árbitro debería de sacarle una tarjeta roja ¿no? Al jugador de regata. Porque sí. Fue efectivamente una agresión. No tenía el balón ya. El jugador de cultural. Y para confirmarte. El cambio de Pedro. Ingresó al número 21. Reategui. Y salió el número 18. Lozano. En el cuadro de cultural San Martín. Es correcto. Jorge Contreras. Estamos en vivo aquí. En el club regatas. Ahora. ¿Se acuerda Jorge? Cuando llegamos al estadio. Y pisábamos el gramado. Para ver qué tan pesado era. Si estaba el ras. Le decían ¿no? Que faltaban algunos focos de reflectores a las torres. Pero las torres iluminan bien. Si. Creo que. Le decían el cultural. Jorge perdóname. Ahí está. Gol. 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 El cuadro de regata lima. Apareció Lara. Para poner la puntita del botín derecho. Y apresurarlo. Ganarle al vivo al portero ascenso. Y mandar esa pelota lentamente. En busca. Del cariño de las pitas. Dos para el cultural San Martín. Uno. Para el conjunto de regata lima. Lo hizo el once Lara. Y sí. Y creo que el segundo tanto del cuadro de cultural. Llegó desde el banco. Lara que ingresó por Salaverri hace unos minutos. Le dieron un gran paso. Lo habilitaron al espacio libre que dejó la defensa de regatas. Y como te lo venía remarcando creo que en el primer tiempo Pedro. El cuadro de regatas es un poco ligero en defensa. Mientras que en ataque y insulinas. Adelante Juan de la mejor manera. Pero bueno pues cultural supo aprovechar este espacio libre que lo dejaron. Y Lara puso la puntita. Y marcó el dos a uno para el cultural San Martín. Y regatas. Que venía haciendo un gran partido. Pero cultural es así. Cultural vence a lo más grande. Cultural saca a ganar sus partidos. Y de esta manera en condición de un instante. Se puso dos a uno rival. Correcto. Y Martín Hidalgo dice. Si marquen la media cancha. Más difícil para ganar. Un contragolpe escribía. Y me callaron la boca con un gol. Bien caramba. Dice Martín Hidalgo. Martín. Es cierto. Lo apuntaba Martín. Porque estabas ahí. En medio campo lo había perdido la gente. De cultural San Martín. Pero recuperó bien la pelota. Se repusieron a ese momento. Donde gravitaban más regatas Lima. Y apareció Lara para aprovechar ese rebote. Que magia tiene en la pizarra el profe Verdi Medina. Que partido hemos tenido en lo táctico. En las pizarras tanto el profe Polco Míguez. De verdad. Un partido para verlo. Y volverlo a ver. Después que termine este partido en vivo. Agradecimiento especial para todos. Y si. Son buenas estrategias. Lo que. Lo que están imponiendo ahora. Los técnicos. Primero el profe Verdi. Que en condición de visitante sabe. Plantear menos partidos. Eh. Saca su oficio de buen entrenador. Eh. Plantea bien. Los encuentros. Con su equipo de cultural. Y el profesor Polco Míguez. También que no se queda atrás. Y. Y tiene una. Un buen estilo de juego. Que es. Eh. Tener la posición de balón. En mayor tiempo posible. Trasladarla con paciencia. Y. Y. Tratar de que todos los jugadores. Sean partícipes del juego. Y un apunte que. Que nos menciona aquí. Cuevita. Dice. Resultado final en Comas. Gemini 7. Estudiante 0. Entonces. Increíble. Igualidad del cuadro de Gemini. Ya. En Comas. Y ya. Creo que está con. Con pi medio. A pesar de que. O si no. Si no. Ocurre un. Un milagro. De estudiantes. Unidos. Creo que ya está. En la. En la. En la siguiente fase. Y. Por aquí también leía. Un pedido especial. De. De Santa Rosa. A Fútbol Club. Creo que. Es un. Es un hincha. O un encargado. De esta página. Que dice. Un saludo. Para. Para tu esposa. Cateri. Que. Que. Sigan viviendo. Su. Su relación. Y que también. Este. Vean. El partido. Interesante. Que estamos transmitiendo. Es cuando acá. Contra Pedro Juárez. Correcto. Jorge Contreras. La gente se vuelve loca. En las redes sociales. Dos. Para Cultural San Martín. Uno. Para Regata Lima. Partido. Migrante. Duro de Pizarras. A. El. El. Rearmado. La restauración. De los dos equipos. Tanto del profe. Paul Comínges. Como. Del profe. Berti Medina. De verdad. Para quitarse el sombrero. A esas personas. Que les gusta. Lo táctico. Lo que les gusta analizar. Las posiciones. Los movimientos. Los cambios. La posesión de pelota. Y los dos equipos. Con el estilo bien marcado. Un equipo. Con posesión larga. Un equipo. Que va a salir a proponer. Y el otro equipo. Que le deja. La posesión de la pelota. Al rival. Que le gusta tenerla. Y a partir de recuperarla. En menos toque. Llegar a la portería. Rival. Cuidado. Ventura. Oportuno. Jesús Roncal. Para mandar la pelota. El tiro de esquina. Corner. Opensurf. Las mejores marcas. En un solo lugar. Liquidación. Estamos en poleras. Polos y jeans. Kinsilver. Nike. Móximo. Ahí está la hinchada de culturala. Coloco la cabeza. Y todos alentando. Cuidado. El cabezazo. Por parte de la gente de Regata Lima. Balón afuera. Se salvó la gente cultural en esta. Hay un comentario más. Sí. Y algo que. Es nuestro segundo comentarista. Ahí. De su comunidad. De su casa. Que nos dice. El profe Berti. Es nuestro conocido. En Pacífico. Fútbol Club. Conocemos como piensa. Y él va a querer asegurar. Hoy el pase. Siempre se juega con él. La inteligencia. Viene el resultado más conveniente. Y sí. Creo que es una. Un buen planteamiento. Que está. Realizando el profe Berti. En condición de visitante. Como lo veníamos. Remarcando. Y por ahora. Va haciendo bien las cosas. El cuadro de Culleraza Martín. Va ganando 2 a 1. Eh. Al club. Regatas Lima. La tiene. Saliendo. Vida Urrazaga. Buscando a Pérez. Ganó Tevez. Luis. Por el medio. Nunca señor. Vida Urrazaga. Querida Gamarra. La rota Vía García. Melichón. Ventura. Va a regatas. Pasamos ya los 30 minutos. 12 a 1. Lo gana la visita. 1 para regatas. 2 para Culleraza Martín. Villa García. Melichón. Lo presiona Gamarra. Rigachi. Cárdenas. Adelantó a todo el equipo. Poljo Minges. Ahí los vemos. 32 minutos. Para este final del partido. 1. Regatas. 2 cultural con goles de Zárate y Jara. Y Lara. Puso el empate parcial. Maldonado. Maldonado. Jorge Contreras. Atención. San Martín de Porres. Distrito aledaño. Si tu hijo o sobrino tiene talento por el fútbol. Este jueves 30 de mayo. Y sábado 1 de junio. A partir de las 4 de la tarde. En el complejo deportivo Maistacapa. Tenemos la convocatoria gratuita de la Academia Cantolao San Martín de Porres. Nos esperamos en el parque Maistacapa. Cruce de la avenida Angélica Gamara. Con próceres informes. Al 934 680 420. 934 680 420. Becas y media becas. Para los más destacados. Úndete a la primera cantera del fútbol peruano. Academia Cantolao San Martín de Porres. Formando. Figuras del Balompié Nacional. Sergio Benigno. Chapoñán Paz dice. Saludos. Para mi familia Chapoñán. Y mi hijo Yangon. Un abrazo igual para ustedes. Para César Serna también. Padre del chino Serna. Ventura. Sale el chino. Notable el chino. Se eleva. Y le gana a todos por arriba. Villa García. Retrocedió total la gente. Del cuadro de regatas. Mira dónde está Ascenso. La juega por izquierda. Avanza. Vida Abrazaga. Rigachi. Cárdenas. Vida Abrazaga que trepa. Lo parca Gamara y roba. Y va para la contra. Para el cultural. Sale Obiglara. Y se va Lara. Aplica la velocidad Lara. Y es el trasero y lo mata. Aquí está Lara. Va Lara. Increíble. Increíble Lara. Hice una corrida. Al Usain Bull. Llevó a todos. Las yardas estaban cerca a la meta. Le pegó cruzado al segundo palo. El balón desviado por poquito. Una nadita nada más. Yo creo que era al medio fuerte para volar la cabeza al arquero. Es una opinión nada más. Pero lo cierto. Es que tiene vida todavía regatas. No sé si le pasa factura a la gente cultural Jorge. Y si. Primero. Bueno. El amaje que hizo Lara. Al borde del medio campo. Luego. La excelente corrida. Con toda la potencia que tiene. Que se acercó al arco. De regata de Lima. Que. Que. Puso. El remate de zurda. Que. Solamente hubo. Puso. Puso. Creo que. El palo. El palo izquierdo. Del arquero de regatas. Y casi. 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 Se venía el tercero. Para continuar San Martín. Y seguramente. La calma. Para que se vayan con un buen resultado. Hacia su distrito. Caffo. Gardela. Que lo va a mover. Caffo. Que saca el centro. Cierra bien. Rigachi. Guida abrazada. La tiene Pérez. Prendió la moto. Va Pérez. Descargue. Pérez. Hace la pausa. Pérez. Lo marcaba de cerca el 21. Reategui. Ventura. Hizo la transición de ataque a defensa bien rápido. La gente cultural. Ventura. Villa García. La bomba central. Se viene el cuadro local. Pérez. Pérez. Sigue Pérez. Va Pérez. Villa García. Roba Tevez. Arriba de servicio. Balara. Nueva venta para molestar a Cárdenas de cabeza. Hacia atrás para Ascenso. Nadie lo va a molestar al portero Ascenso. Saca largo y por izquierda. Con Rigachi. Cabeza levantada. Fuerza en el tapizón verde. Cerca los 40. Caffo. Ventura. Un hombre sentido. Culturense en el gramado. En el tapizón verde aquí del club. Regata Limas. Vigra Brasaga. Ventura. Se viene Regata. Ve el cuadro. Esporco Mijes. Valgonado. Pierde. Recupera culturales. Aquí está Tevez. Alex Caffo. ¿Qué pasó con Caffo? La botó nada más. Para que atienden a su compañero Jorge Contreras. Apuntame algo. Sí, creo que es Lara el que está sobre el césped del campo del Durín. Y sí, Caffo echó la pelota al costado del campo para que atendieran a su compañero. Y para que tengan un poco de respiración en este 2 a 1 que están poniendo el cuadro de Cochilado San Martín ante Regata Lima, que tiene uno. Correcto. Uno para Regata Lima. Gol de Maldonado de penal. Ponía el empate parcial porque antes se había adelantado Zárate para el cuadro culturense al minuto 5 del primer tiempo. Desde la victoria parcial hasta el momento. Lara. Que se perdió un gol increíble. Este Jorge Contreras que se fue directo al arco derechito. Disparado como una centella. Ahí está. Ahora se dice de todo Berti Medina y uno de los delegados, parte del equipo de Regata Lima. Y le dice luego, le acusa, dice que tú lo mandas a tirarte. Y el profe Berti me dice, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Cuál mandó a tirar? Le dice así, la hinchada también del cuadro de Regata Lima, ahí está también diciendo todo. Ahí está la hinchada. Buena cantidad de público ha venido el día de hoy al Club Regata. Y aquí está la gente culturense por la izquierda, Jorge Contreras. La gente dice, no se quejaba en el entretiempo mientras buscábamos un cargador portátil para poder resistir con la batería. Ahí está, me coloco, miren, me coloco. Me vuelvo loco cuando me coloco. El hincha número uno del culturense, del cuadro culturense. Volvemos al partido. Se viene Cárdenas. Uno para Regata, dos para cultural San Martín. Cárdenas, Pérez, Cárdenas, Pérez, Cárdenas. Balón al medio, la tocaron. Toque pasa. Es bueno sobre la izquierda. Aquí está nuevamente el Colorado. La tiene Gordillo, 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 sigue Gordillo. La lucha Gordillo. Y el balón se va, el tiro de esquina. Tiro de esquina. Openser. Mejores marcas en un solo lugar. Estamos en liquidación. Y en polera. Polos y jeans. King Silver. Nike y Móximo. A la gente de San Martín de Porros atentos y distritos cercanos. Si tu hijo, sobrino, tiene talento por el fútbol, inscríbelo en la Academia Cantolao. Que hace convocatoria este 30 de mayo y primero de junio, jueves y sábado respectivamente. Pifeaba, cultural, el balón sobre la izquierda. Cerca al final, señores. Se jala el cabello a la barra de regata. Le pega Ventura. El balón afuera. Debe dar como ver el chino. Cerra. Ahora, decía, se agarra la cabeza la gente de regatas. Alienta con todo el jugador número 12 de cultural. Va entrando con todo también al partido. Somos 10 de la cancha y vamos por más. Cae la noche y la carretera de la Panamericana Sur. Querida Gamarra. Te decida, Jorge, que a la gente de San Martín de Porres y distritos cercanos. Si tienes un hijo, un sobrino que tiene talento para el fútbol, este jueves 30 de mayo. Y sábado 1 de junio, a las 4 de la tarde, estén invitados a la compactoria gratuita que hace la Academia Cantolao San Martín de Porres. Los esperamos en el parque Maitacapa. Cruce la avenida Angélica Gamarra con próceres. Informes al 9-34-680-420. 9-34-680-420. Becas y media becas para los más destacados. Únete a la primera cantera del fútbol peruano. Cierra contra todo cultural. Le pega de esta manera a Gordillo. Balón afuera. Esto es lo que le gusta al partido. Esta situación le encanta a los equipos de Berti Medina. Y masas culturales. Defender. Agruparse. Y salir disparados como una centella cuando tienen el espacio oportuno. Ese gol de Lara era para liquidar el partido. Lamentablemente siguen todavía sufriendo. Pero tiene vida la gente de regatas. Y si, este es un partido muy intenso en estos últimos minutos del encuentro. El cuadro de San Martín que creo que no se ha metido mucho a su arco. Ahí veíamos en imágenes el debate del número diez. Cafo. 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 tu mejor opción de empeño, todos tipos de artefactos y acto doméstico, comunícate al 951-435-614, 951-435-614, búscanos en Facebook como Backup, bien Jorge, va aprendiendo rápido Jorge Contreras, arriba, claro que si, y mira, y acá hay un comentario bien exacto que dice José Maceo Cinche, que dice, creo que partiste cerrado, no lo sé, no, todavía, aún faltan pocos minutos y el cuadro de regata se está imponiendo de a poquitos, nuevamente en el campo de Gutiérrez San Martín, pero creo que con Dávila y con el enriquero ¡Réñez! ¡Gol! 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 ¡Del cuadro de regata a Lima, casi 41 minutos de esta parte complementaria! ¡Apareció Reyes por derecha para ganarle el vivo y la es... Lo empatado regatas en un partido, creo yo Jorge, de lo mejor de esta fecha, un duelo de pizarras increíble entre el profe Paul Cominge de regatas y el profesor Berti Medina de... ...declama con una posición adelantada, la gente del cuadro del equipo de Cultura San Martín, o sea, creo que parecía habilitado el jugador de regatas... ¡Ahí está el servicio! ¡Pasado Caffo! ¡Posición adelantada! ¡Claro, claro, sí! Ahora, voy a hacer dos apuntes... ¡Pinal! Ahora, ahora sí, vemos el cronómetro... Se había parado, este, Jorge Contreras, en el cronómetro... Ahora sí, 45 y un poquito más... ¡Uy, uy! El profe Berti... A ver, está el profe Berti Medina... Se para a sus muchachos, va a la seguridad, vamos a seguir Jorge Contreras... Agarremos con cuidado nada más, muchacho... ¡Vamos a ver, Jorge! Este está, está, vamos... Vamos a ver, te digo, tan caliente está el partido, Jorge, que terminó con esto... Vamos a hablar con Zárate, Zárate, por aquí... ¿Qué es la sensación que te ha, Zárate? Bienvenido desde la cancha... ¿Cuál es la sensación que te deja este empate 2 a 2 sobre la hora? Empata a re para el conjunto de regatas. Es un partido que fue muy difícil para Ejito, ¿no? Claro, fue un partido creo muy difícil, pero creo que estuvimos a la talla nosotros para poder ganar el partido. Pero creo que hay algo de injusticia aquí porque vemos que metemos varios goles y nos cobran adelantado. Reclamo al árbitro, el árbitro me dice que no, que sale atrás mío. Le digo, ¿para qué correr? Y no corre. Creo que son cosas que se deben mejorar acá en la Copa Perú. ¿Crees que el árbitro estuvo muy localizado el día de hoy? Creo que sí. Al parecer creo que lo han visto en la cancha. Y obviamente que estuvimos igual que era en el segundo tiempo y no debía haberse un empate. Debimos haber salido ganador en ese partido. Ahora, ¿se lamenta también el gol que se falló Lara en una jugada mano a mano? ¿Crees que pasó factura al final del partido? Creo que sí, pero esas cosas pasan ahora. Pensar ahora para la otra semana y ganarlo. Ahora, ¿es importante también hacer goles de visita? Sí, es importante. Creo que hemos hecho dos. Igual hay que a la otra semana pensar para la otra semana, trabajar y ganar. Estuvimos con Sara, doctor, del primer tanto de la gente del cuadro cultural San Martín. Vamos a buscar de repente también a más entrevistados, a más protagonistas. Mientras la gente del cultural está sobre el lado derecho. Vamos a buscar a los protagonistas también de regatas. Rápidamente a Jorge Contreras. Agarre bien. Vamos a ver a quién podemos buscar. Si buscamos aquí a un jugador, al actor del último tanto, Oscar, al 14. 14 es rey, ¿no? Rey. Bueno, estamos con también el extremo derecho del cuadro de regatas limas. Rey, bienvenido a la página desde la cancha. ¿Qué tal? Bueno, les costó el partido un poquito. Tuvieron la posesión de la pelota casi todo el partido, pero el otro equipo de contra aprovechó las que tuvo y al final terminan rescatando un empate de local, ¿no? Sí, sí, se nos complicó. Si bien es cierto que tuvimos la pelota todo el partido, se cerraron bien. Nos ajustaron varios espacios que, de hecho, lo nuestro es contar el espacio rápido. Creo que se cerraron bien y nos complicaron por eso. Y las que tuvimos mano a mano se nos complicó también, nos separaron bien, pero finalmente una última que tuve de todas las que me quedaron la pude meter y, bueno, empatar, ¿no? Ahora tenemos tiempo para ya salir a ganar unas que otras. Ahora, es complicado, ¿no? Que ya no tengo dos goles de local, sabiendo que si en el global quedan igualados, esos goles de visita valen doble. Ahora, como tú bien lo marcabas, ¿no? El primer tiempo Müller, que era el lateral izquierdo del cultural, donde tú ibas a agarrar mano a mano en el uno contra uno, como que te tenías cerrado en esa zona, pero en el segundo tiempo lograste desequilibrar, ¿no? Lograste mostrar tu talento y todos tus credenciales y producto de ello el premio fue anotar un golazo, porque sí fue un remate cruzado y seco, ¿eh? Sí, felizmente. Bueno, el primer tiempo sí, como lo dices, ¿no? Se me complicó al yo recibir por la línea, tenerlo enfrente. Se me cerró bien varias veces, pero ya el segundo tiempo todas las que tuve, tuve que ir para adelante y la que se me dio, pude hacerlo, ¿no? Listo, Rey, ahí te dejamos para que puedas conversar con tu gente. También con el profe Paul Cominge, vamos también a seguir buscando más declaraciones. Jorge Contreras, el partido terminó caliente al final. Reclamaba a la gente del cultural dos cosas. Primero, que Rey, a primer golpe, Jorge, ni para que se moleste la gente de regatas, ni para que se moleste la gente del cultural, me parece que está habilitado ahora. En el gol de Cafo, me parece que el número 5 del cuadro de... Regatas. No, del cuadro de cultural. Sí. Hace doble amague. Creo que en la primera era para que mande, porque Cafo estaba concentrado en esa, en la primera. Mira, pero cuando hizo el doble amague, en el segundo amague, y a Cafo picó, y estaba en posición adelantada. Creo que ha terminado caliente. El profe Berti Medina está conversando con los muchachos. Estuvimos con Rey, el autor del último tanto, del primer tanto también de Cultural San Martín. Somos de la cancha y vivimos la pasión y la emoción del Interligas. Qué partido hemos vivido hoy día de Jorge Contreras, ¿no? La gente está conectada, la gente se metió al partido. Varios marcadores para pasar, dice 0-0, 1-1, o un triunfo, pone el marcador. Buen partido, dice José Enrique Zumba. Desde la cancha Perú, Regatas Lima pesa mucho. Ese árbitro estaba a 40 metros. La jugada abusivo, más corroyó, dice Mario Alfredo Santos. ¿Dónde es el estadio? Bueno, en el Club Regatas, al final del partido, dos para Regatas, dos para Cultural. Buen partido, dice Elisabel Lorena. Se dio el golpe, no, se dio el gol, los goles que no haces. Empate en minuto final, Regatas 2, 2 el cuadro Cultural. Dice Martín Hidalgo, agradecemos a Martín Hidalgo que estuvo en sintonía total. Estuvimos con los protagonistas, creo que dice a todos muchas bendiciones. Hermano Bello, bendiciones, dice Helen Zárate. ¿Correcto? Entonces, Jorge Contreras, vamos a esperar a ver si tenemos las declaraciones del profe Berti Medina. Estaba Paul Comínges también ahí, estaba conversando con sus muchachos. Cae neblina, ¿no? Cae la neblina aquí. Estamos cerca al mar, ¿no, Jorge? Y sí, estamos cerca al mar. Estamos en un bonito estadio como es aquí en Durín, del Club Regatas Lima. Y sí, fue un partido muy intenso. Es un partido donde hubo dos equipos que hicieron su trabajo, ¿no? Que el profe Diego Berti planteó un buen planteamiento, una buena estrategia. Jugaron de contra el mayor tiempo del encuentro cultural de San Martín. Pero de esa manera supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron. Fueron muy efectivos. Marcaron dos. De las dos que tuvieron, la marcaron. Y, bueno, ¿no? Mientras que el Club Regatas Lima fue el claro dominador del partido, mantuvo la posición del balón casi todo el encuentro. Aunque creo que no causó mucho daño, pero sí en el segundo tiempo ya supieron llevar mejor las cosas. Y, bueno, ahora nos vamos a la entrevista que nos va a dar Pedro Guales. Correcto, Jorge Contreras. Estamos con el Chino Serna. Chino Serna, buen partido. Lamentablemente, el último minuto termina pasando a facturar un gol que se habían perdido, ¿no? Hace diez minutos antes. ¿Qué sensación te deja este dos a dos? Deja una amargura también porque tenía que resultar falta de unos minutos nada más para el final del partido. Llevarse, mejor dicho, los tres puntos de visita, ¿no? Sí, sí, partido difícil. Igual no soy mucho a hablar de los árbitros, pero igual creo que en algún momento incluyendo la balanza. Y, bueno, es lo que se marcó el partido. Nosotros jugamos un partido muy inteligente. Al final pudimos, como tú dices, por ahí ir ganando 3 a 1 arriba en algún momento con el gol que por ahí nos perdimos. Pero, nada, esto es fútbol, ¿no? Y las cosas pasan así a veces. Es fútbol, es fútbol. Y cuando a veces no hace algunas cosas bien, por ahí pasan estas cosas, ¿no? Que te pueden empatar un partido que de repente debería haber terminado con el marcador un poco a favor más para nosotros. Ahora, correcto. Ahora, también, sacando ya de repente la victoria que estaría en este último momento, también es importante, creo, deja tranquilidad, pero no da alegría el haber anotado dos goles de visita, ¿no? Creo que en el global, si es que se da una posibilidad de empate, estos dos goles también podrían marcar la diferencia, pero la clasificación a la cuarta fase de la Interliga. Sí, 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 obviamente la idea era esa, ¿no? Marcar goles, el resultado como quedara, pero la idea era marcar goles. Se habló mucho en el camerino de eso, de marcar goles. Y ahora que se marcaron dos, bueno, ahora, obviamente, queda un sinsabor. Por ahí un partido ganado que por ahí nos lo empaten, a todos creo que les quedaría un sinsabor, ¿no? Por eso que es la amargura, más que todo, de nosotros, porque pensamos irnos con los tres puntos de acá. Y no se dio, y ahora pensar en cómo remontar esto, ¿no? Jugamos el local, lo más importante es que jugamos el local. Obviamente tenemos que salir a proponer un poquito más. Y tenemos equipo para llegar lejos. Así que, nada, vamos a ir con todas las ganas del mundo a tratar de revertir esto. Listo, si no ser, no. Listo, nos vemos, cuídate. Gracias. Estuvimos también con el portero de Cultural. Y vamos a ver si podemos conversar también con Luis Tevez. Luis. Estamos aquí con Luis Tevez. Vamos a ver si marcamos, sigue marcando la tendencia ahora. Luis, bienvenido a Desde la Cancha. También eres una parte de la familia de LSE. Ahora, Luis, ¿crees que el árbitro tuvo mucha incidencia en el compromiso? Más allá de resultados 2 a 2. La verdad, no soy de culpar a los árbitros, pero, como dice el profe, el partido lo pudimos ganar nosotros. Estratégicamente, como vinimos a perder el partido, creo yo que, a pesar de algunos errores del árbitro, pudimos sacar adelante el partido y irnos tranquilos, ¿no? Con un resultado a favor. Pero creo yo que no tiene nada que ver eso. Ahora, fue un bonito partido, ¿no? Nosotros que lo vimos desde la tribuna, y ustedes que lo vieron dentro del campo, tanto el profe Paul Cominge, que es el profe Paul Cominge de regatas, y el profe Berti Medina sacaron todas las credenciales que tienen, y se vio un bonito partido. Si bien es cierto, que regatas tuvo la posición de la pelota en mayor tiempo, pero ustedes fueron más directos a la portería, y tuvieron ocasiones de gol para poder, de repente, irse con una sonrisa, ¿no? Y, lamentablemente, el resultado fue empate, ¿no? Sí, el profesor ya nos había advertido eso, de que regatas, que es un equipo que tiene bastante valor, pero eso no te garantiza que vas a ganar el partido. Claro. Nosotros vinimos a hacer un partido bastante inteligente, no metidos atrás, pero salía rápido, ¿no? Jugar a contragolpe, y parece que no salió. Al parecer no salió, sino que por algunos errores puntuales, al final del partido nos dejamos empatar. Para cuál es el mensaje, Luis Tevez, para la gente hincha de cultural, toda esa hinchada culturense que estaba conectada a la transmisión para este partido de vuelta, ¿no? El próximo fin de semana, en el Maitacapa. ¿Qué le pedirías, no? También ellos tienen que comenzar a jugar, porque se juegan de local, y si un equipo que juega en la Interliga quiere hacer grandes cosas, de local tiene que hacerse fuerte. Claro, tenemos para cerrar la llave allá en casa, y creo que ese es un punto a favor bastante, ¿no? Bastante grande. Y le pediría a la hinchada cultural, a toda la gente de San Martín, que nos vaya a apoyar, que su asistencia al estadio va a ser bastante importante, ¿no? Para darnos mayor fuerza, más allá de lo que podamos trabajar nosotros, su asistencia va a ser bastante importante el día domingo en el Maitacapa. Listo, Luis Tevez, agradecimiento por la deferencia cuando es de la cancha. Buen partido también en el compromiso. Empate entonces aquí en el Club Regatas Lima, entre el cuadro de regatas que hizo de local y el conjunto de cultura. San Martín dice, ojo, no se dice, pero muchas veces los árbitros inquietan la balanza y malogran el trabajo semanal, por eso deben asegurar los goles, ¿no? Con goles los partidos. Jelín Zárate dice, ahí estaremos en Maitacapa. Vamos cultural San Martín de Porre. Listo, Jorge Contreras, nos despedimos aquí de Regatas Lima, ¿no? De la Panamericana Sur también. Hace un frío terrible aquí con el tema de la neblina. Jorge Contreras, tu despedida, y también la mía, para ya cerrar la transmisión aquí desde la cancha. Y sí, luego de una buena jornada por el partido de ida de la tercera fase de la Copa Grú. Bueno, nos despedimos de antemano, por parte mía, por padre Pedro Guárez, como vi ya lo mencionaba. Esperemos que la gente sea conectada igual a desde la cancha. Y recordarles que mañana vamos a tener programa a las nueve y media de la noche. Nueve, nueve de la noche. Vaya, nueve de la noche en vivo, desde la cancha. Y bueno, pues, ¿no? Desearles que tengan un buen inicio de semana. Y nada más, este... Es hora de retirarnos y muchas gracias por su sintonía. Listo, Jorge. Ha sido un gusto compartir nuevamente. Ahora ha sido una transmisión completita contigo. Mañana a las nueve de la noche estamos con Dele en vivo. Chau. Buenas noches.